Un poquito el impase, creo que así ya estamos todos bien. Ya, bueno muchachos, vamos a ir rápidamente a esto. Ya, a ver. Bueno, rápidamente, sí, ahora se escucha bien, creo, ¿no, Romerick? A ver, como hemos perdido algunos minutos importantes, vamos a recuperarlo rápidamente en la resolución de los problemas. Muchachos, lo que les estaba mencionando es que el calor, hay dos tipos de calor que ustedes van a manejar por acá. Uno es el llamado calor sensible, y el otro es el llamado calor de transformación. El calor sensible es el semata y sirve para analizar cuerpos que van a cambiar su temperatura. Es decir, un cuerpo que va a ganar calor sensible, un cuerpo que va a ganar calor, va a elevar su temperatura al recibir dicho calor. Caso contrario, si el cuerpo pierde calor, entonces la temperatura del cuerpo va a empezar a disminuir. Por eso acá le he colocado más menos, ustedes lo ven ahí en pantalla, ¿sí? Ahí, por ejemplo, aparece lo que es, en este caso, el más menos, e indica más cuando gana, menos cuando pierde. Ya, igual con el calor de transformación, también es más menos, ya, es también más menos. En este caso, pues, más es cuando, pues, una sustancia va a ganar, ¿no es cierto?, este calorcito para cambiar su fase, o también, pues, cuando pierde, ¿no? Hacemos la aclaración necesaria. Recuerda que esta M de acá es la masa de la sustancia, ya, es la masa de la sustancia transformada. Ya, transformada. Esto ya lo vamos a ver en los problemas para ver de qué trata justamente. Ya, ahí está. Mientras, ya, mientras que acá aclaramos de esa L que aparece por acá, ¿sí? Esta L que está apareciendo por este lado, se le conoce con el nombre del calor latente, ¿verdad, chicos? Ya, calor latente. Obviamente, el calor latente va a depender de la sustancia que estemos trabajando en el problema, ¿no? En este caso, cabe recordar que si yo de repente estoy estudiando o analizando al agua. Para el agua, muchachos, sí, para el agua. Vamos a encontrar, en este caso, pues, ciertas características que vale la pena mencionar. Ya, por ejemplo, ¿qué cosa vale la pena mencionar? A ver, en el caso del agua, muchachos, ya, en el caso del agua, el agua puede tener una fase sólida que nosotros conocemos como el hielo, ¿no? El hielo. Entonces, de repente, tú vas a tener ya un trocito de hielo en un problema a menos 10, a menos 5, a menos 8 grados centígrados o incluso a 0 grados centígrados. ¿Y quieres derretir ese bloque de hielo? ¿Puedes hacerlo? La respuesta es sí. Por supuesto que puedes hacerlo. Pero a ese proceso de derretir hielito, se le conoce con el nombre de la llamada fusión. Ya, es la llamada fusión. Por lo tanto, si ustedes quieren cambiar la fase de un, ¿no? Que, en este caso, la fase de un trocito de hielo, por lo tanto, lo que van a hacer ustedes es simplemente aplicar el calor latente de fusión. ¿Cuánto vale el calor latente de fusión, muchachos? En el caso del agua, ¿cuánto vale el calor latente de fusión? Ah, por ahí me preguntan, fusión, ¿qué cosa es? Cuando derretes un bloquecito por hielo, ¿no? Ya, el calor latente de fusión va a ser, en este caso, de más 80. Ya, de más 80 calorías por gramo. Muy bien, muy bien. Claro, claro, está bien, muy bien, bien, bien mencionado. Esa es la cantidad, caloría por gramo. Sí, ahí está. Ya, entonces, ya, entonces, está bien dicho esa idea, ¿ya? Pero tengamos en cuenta algo también. El proceso, ya, el proceso, chicos, de derretir hielo es un proceso muy normal, muy conocido. Sin embargo, ya, sin embargo, al agua también lo puedes congelar. Si tú congelas al agua, ¿cierto? Si tú solidificas al agua, entonces, ahí estarías hablando de otra, ya, de otro análisis llamado la solidificación. Ahí está, ya, la solidificación. ¿Cuánto vale el calor latente de solidificación? Bueno, eso es conocido. Es, en este caso, menos 80. Ya, simplemente los signos, ahí, te están indicando acerca de la ganancia o la pérdida. Me explico rápidamente, chicos. Lo que pasa es que cuando tienes un trozo de hielito, el hielito, pues, para que pueda derretirse, tiene que ganar calor. El hielo, para que se derrita, tiene que ganar calor. A esa ganancia de calor se le puede colocar como más, como lo ven ustedes ahí en pantalla. Pero si tú quieres, ya, que agua, el agua, ya, el agua se solidifique, entonces, el agua ya no tiene que ganar calor. Si quieres que el agua se solidifique, el agua tiene que perder calor. Y, por eso, en una solidificación, lo más normal del mundo es colocar el signo menos. El menos indica que está perdiendo. ¿Ya ves? Entonces, eso es lo importante en este tipo de casos. También, chicos, estamos dando una repasadita, sí, fugaz, a todo esto, ¿ya? A ver, continuamos entonces. A ver, vamos con esto. Así como, de repente, pues, podemos cambiar la fase del agua en su fase sólida, líquida, o de líquida sólida. También podemos producir, en este caso, otro tipo de cambio de fase en el agua, conocido como la vaporización. Cuando quieres vaporizar agua, muchachos, cuando quieres que el agua hierva, ¿no? A 100 grados centígrados y que se transforme en vapor, entonces, tienes que ponerle 540. Ya, vas a tener que ponerle 540 calorías por gramos al problema. ¿Ya quieres vaporizar agua? El agua tiene que ganar calor para que pueda vaporizarse. Tienes que sobreentenderlo así. Entonces, obviamente, ahí va a aparecer más, ya, más 540. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está. Pero, como ustedes saben, el agua, ya, el agua tiene ese proceso de pasar de líquido a gaseoso, pero también puede pasar de gaseoso a líquido. Y a ese proceso se le llama la condensación, ¿sí o no, chicos? Y cuando es una condensación, ya sería de menos 540. ¿Ya? Entonces, esos detallitos, por supuesto, que van a, en este caso, actuar en la solución de los problemas. Ahora, cuando ustedes tengan un problemita de estas características, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? A ver, mirando por este lado, por favor. Ya, digamos que por acá, muchachos, ya, por acá, vamos a tener, a ver, una sustancia. Vamos a tener hielo, por ejemplo. Vamos a poner que tenemos hielo a la temperatura de cuánto. A ver, digamos que tenemos hielo a la temperatura de, vamos a ponerle una cantidad de menos 10 grados centígrados. Puede ser a menos temperatura todavía, pero ahí lo estamos colocando, 10 grados centígrados. Listo. Pero, profe, ¿y qué va a pasar? Digamos que a este trocito de hielo lo quieres, en este caso, muchachos, lo quieren ustedes, ¿ya? No sé, transformarlo a agua a 30 grados centígrados. Ya, agua a 30 grados centígrados. Entonces, para cambiar de la fase sólida a la fase líquida, para cambiar de hielo a agua, ¿recuerdan qué es lo que tienen que hacer, muchachos? Sí, ¿recuerdan el proceso que sigue para pasar ya de una fase a otra? En este ejemplo de acá, ahí está, muchos de ustedes de repente tendrán las ganas, ahí están las ganas, ¿de repente de qué? De repente va a tener las ganas de, en este caso, muchachos, aplicar un solo calor para poder, en este caso, pues sacar la respuesta, ¿no? Pero la verdad es que eso no se hace, ¿no? Lo más correcto en este tipo de problemas, ¿sí? Lo más adecuado en este tipo de problemas, muchachos, es lo siguiente, ¿ya? Lo más adecuado que se tiene que hacer en este tipo de problemas, es primero a ese trozo de hielito, llevarlo a la temperatura, ¿de cuánto, profe? De cero. ¿Se acuerdan de ese proceso, chicos? Creo que no, ¿ah? A ver, tienes que llevarlo primero a lo que es la temperatura, ya, de lo que es cero. Ahí está. Ya, ahí está. Tienes que llevarlo a cero grados centígrados. ¿Por qué? Porque cero grados centígrados es una temperatura, ya, es una temperatura límite, ya, es una temperatura límite. A la temperatura de cero grados centígrados, ya, a la temperatura de cero grados centígrados, se producen los cambios de fase, al menos para el agua. Chicos, al menos para el agua se van a producir los cambios de fase. Cuando tú quieras derretir hielo, primero tienes que llevarlo a cero. Si no está en cero, tienes que llevarlo a cero. Y una vez que lo llevas a cero, ya, ahí está, recién ahí, al trocito de hielo, le vas a entregar un calorcito. ¿Qué sería? ¿Quién? Sería el quemado. Es decir, ese calorcito de transformación que por ahí tenemos. ya, ahí está. Ya, entonces, muchachos, el punto por este lado, sí, es que ustedes por acá tienen que primero llevarlo a cero. Ya, primero tienes que llevarlo a cero. Una vez, ya, una vez que tú lo llevas, ya, una vez que tú lo llevas a cero, recién ahí le puedes dar un calorcito que es el calorcito de transformación. vamos a jalarlo por acá. Ya, así, de esta manera. Ya, ahí está. Y chicos, ya, ahí ya le tienen que dar ese calorcito. Es decir, este calorcito de transformación, ya, este calorcito de transformación, chicos, no se va a dar en cualquier lugar. Lo tienes que dar, por ejemplo, a la temperatura de cero grados centígrados. ¿Sí? A la temperatura de cero grados centígrados. Entonces, ahí lo tienes que dar en ese sentido. Nada más. Profe, ¿y él se mata? Ah, bueno, lo que pasa es que él se mata, sucede, muchachos, ya, el se mata sucede, pues, a cualquier temperatura. Es así, ¿no? El se mata simplemente es un calor que actúa, ya, a cualquier temperatura. Entonces, es por eso que en ese sentido, ya, cuando ustedes quieren calcular, pues, el calor que ha ganado un cuerpo cuando aumenta su temperatura, pueden hacerlo con el se mata directamente. Ya, ahí está. Pueden hacerlo con el se mata directamente. No hay ningún tipo de inconveniente. listo. Y estos serían los pasos para que tú puedas, ya, por ejemplo, ¿qué cosa? Para que tú puedas, en este caso, ya, pasar un cambio de fase. Ya, ahí está, un cambio de fase. Como ven ustedes, no es simple solamente decir, ah, ya, cambio y cambio de temperatura. Nada más. No. Ya, la idea, pues, en este tipo de caso, es, eh, simplemente analizar de una forma adecuada. Ahí está. Ya, entonces, muchachos, sería la idea en este caso. Todo esto, en este caso, lo vamos a ver en los problemitas y vamos a empezar justamente con ello. Vamos a empezar resolviendo los problemas de calorimetría, ya que hemos visto una parte de la teoría. Vamos a ir a los problemas de calorimetría, muchachos. Luego, ya podamos, en este caso, ir a la segunda parte que sería termo, ¿ya? Así que, como ya tienen su material a la mano, y como ya tienen su material a la mano, por acá, chicos, vamos a ir a la teoría, y ubiquen su material, por favor. Ya está, ¿no? Y bueno, muchachos, en este caso, vamos a ir al problema número uno, es fenómenos térmicos, es calorimetría. Vamos a ver justamente el desarrollo de eso, ¿de acuerdo? A ver, ya vamos a ir a esta partecita de acá. Un ratito. Por aquí. Ya. Y bueno, vamos justamente ahí, yo, chicos. Ya está. A ver, en el caso de lo que es el problema número uno, ya, en el caso del problema número uno, dice lo siguiente. Ya, dice, vamos a leerlo. En un calorímetro de 60 gramos de equivalente en agua a 0 grados centígrados, conteniendo 500 gramos de agua, dice que se introduce 0,5 kilogramos de cobre a 200 grados centígrados. La pregunta es, determina la temperatura final de equilibrio. A ver, ¿qué significa eso? Miren, chicos, por este lado. Cuando ustedes vean, por ejemplo, a dos sustancias que se están mezclando entre sí, ya, cuando ustedes vean a dos sustancias que están mezclándose entre sí, lo que va a pasar es lo siguiente. Miren, pues, por acá, a ver, en lo siguiente, muchachos. Lo que tienen que hacer ustedes es colocar un diagrama lineal de esta manera y van a colocar acá a la sustancia más fría. Según lo que yo acabo de leer, los más fríos, ahí es el calorímetro, ya, y el agua que está dentro de ese calorímetro. ya, entonces, acá habría un calorímetro y habría agua dentro de ese calorímetro. Y lo vas a mezclar con el cobre, entonces, ese es el diagrama que ustedes tienen que hacer, ¿de acuerdo, chicos? La teoría de calor dice que cuando se mezclan ambos, ambos, ambas sustancias, o en todo caso, todas las sustancias, tienen que llegar a la misma temperatura, ya, todos tienen que llegar a una temperatura a la que llamaremos la temperatura de equilibrio. ¿Están bien hasta ahí, chicos? ¿Sí? Repito, cuando tú haces una mezcla de varias sustancias, estas sustancias van a intercambiar calor y al cabo de un corto tiempo, ya, al cabo de un corto tiempo, muchachos, que a pasar por ahí, todos, todas las sustancias que están mezclando se deben llegar a una temperatura de equilibrio. ¿Ves? Así nomás. Ya está. Vamos a nosotros calcular esa temperatura de equilibrio. ¿De acuerdo, chicos? Bien, vamos a la resolución. Miren la pantalla, por favor. Ya, coloco el diagrama lineal, de que les mencioné esa rayita, coloco ahí a las sustancias de menor temperatura, calorímetro y agua, en el extremo izquierdo van ahí esas sustancias a cero grados centígrados. Según el problema, pues, ese calorímetro y el agua están a cero grados centígrados. Mientras que eso pasa por un extremo, en el otro extremo aparece el cobre, ya, que es la sustancia de mayor temperatura y dice que está a 200 grados centígrados. ¿De acuerdo, no? Bien, muchachos. La teoría dice que ambos van a llegar a una temperatura final, a una temperatura de equilibrio. Para eso, uno tiene que ganar calor. Recuerden, chicos, eso, los más fríos ganan, ganan calor. Ya, va a ganar un calorcito. Mientras, que los más calientes no ganan, pierden calor. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Van a perder calor. Se vayan a olvidar esos detallitos que son importantes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, chicos, uno va ganando calor, uno va perdiendo calor, uno va ganando temperatura, el otro va perdiendo temperatura. Hasta que al final llegan a una temperatura final de equilibrio. Listo. Muy bien, muchachos, ¿qué vamos a hacer ahora? Simplemente vamos a aplicar la propiedad general. En este tipo de casos, ya se cumple que la propiedad general es el calor neto, también llamado calor total, debe ser igual a cero. Repito, en este tipo de casos se cumple que el calor neto, la suma de todos los calores, va a ser igual a cero. Esa es la propiedad también llamada ley cero de la termodinámica. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya se llama así, la ley cero de la termodinámica. El punto, muchachos, es que, ya, obviamente por acá vamos a nosotros ubicar a ese cerito. Ya, así que continuemos. Muy bien, ¿quiénes son los calores que van a intervenir? Miren por este lado. Aquí van a intervenir los calores de cada sustancia. Es decir, hay un calorímetro, sustancia uno, hay agua, sustancia dos, y hay cobre, sustancia tres. Por lo tanto, voy a sumar el calor de, el calor, ya, de ese calorímetro, del agua y del cobre. Ya, ahí está. Y toda esa suma tiene que dar de cero. ¿Está bien, chicos? Hasta ahí se entiende la idea de lo que es el calor neto. ¿Sí comprendes? Es la idea de calor neto. Ahora, si no, para repetirte la norma de la visa, pásame la voz. compran, chicos, seguros. ¿Oye, están ahí? Creo que se han quitado, creo. Muchachos, ¿qué pasa? ¿Dónde están? Sí, ya, siempre se va a cumplir eso, siempre se va a cumplir eso, muchachos. Ya, ahí está. En una, en un sistema que se llama sistema aislado, ya, en un sistema aislado, estos experimentos de mezclas serán en sistemas aislados. En un sistema aislado, no hay interacción de esa mezcla con el medio ambiente. ¿No? Es decir, si tú tienes acá un vaso con chicha un poco caliente, y acá tienes un vaso con chicha helada, y tú haces la mezcla de ellos dos, allí, ya, allí, habría una liberación de calor al medio ambiente. Pero cuando tú haces una mezcla de este tipo, en, en sistemas aislados, en sistemas aislados, muchachos, no hay esa liberación de calor, no hay esa liberación de calor. Por eso, todo queda entre ellos dos nomás. Y como no hay interacción del medio ambiente, así, esa, esa mezcla, se dice que el calor neto transferido es cero. Uno gana, veinte, el otro pierde veinte. Más veinte, con el menos veinte, cero, que es el calor neto. Así que, respondiendo a tu pregunta, Romerí, sí, ya, esa, esa propiedad se va a cumplir en los problemitas, ya, el calor neto es igual a cero. Ley de la termodinámica, ya, muy bien, chicos. Entonces, continuamos por acá, ya sabemos que la suma de todos los calores tiene que ser igual a cero, y por ende, chicos, vamos a darle forma, ya, a ver, para uno de ellos sería semata. Este semata de acá es el semata del calorímetro, este otro sería el semata del agua, y este de acá sería semata de quién? el semata del cobre. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Así que cuando en los problemas ustedes vean, cambios de temperatura, apliquen semata nada más. Continuemos. Vamos a reemplazar los datos. Chicos, con calma, a ver, para empezar, el problema te dice que el calorímetro es equivalente en agua. muchachos, si el problema te está diciendo que es equivalente en agua, pues es porque te están diciendo que es 1, calor específico es 1. Repito, el calor específico del agua es 1, pero si por ahí te dicen, ya, si por ahí te dicen, oye, que el calorímetro tiene equivalente en agua, ya, si tiene equivalente en agua, es porque el calorímetro vale lo mismo que el agua, por eso se llama equivalente en agua. Y obviamente, como el calor específico del agua es 1, el equivalente en agua de ese calorímetro también es 1. Por lo tanto, ya chicos, si hablamos del calorímetro, el calor específico del calorímetro, por ser equivalente en agua, tendrá que ser 1. Chicos, voy acá a reemplazar datos, pero si hay alguna duda, de acuerdo, me avisa, por favor, de acuerdo. Sigamos. Acá tengo a la masa. Sería la masa del calorímetro. Y así que esa masa del calorímetro lo estoy poniendo por acá. Quiero que se den cuenta que lo primero que estoy acá reemplazando es del calorímetro, chicos. Todos los datos del calorímetro estoy reemplazando, ¿de acuerdo? Ya está de esta manera. Listo, muchachos. Ya. Profesor, y este triangulito de T se llama variación de temperatura. Y obviamente, una variación siempre es la resta de temperatura final menos temperatura inicial. Para el caso del calorímetro, observen por acá la pantalla, por favor. su temperatura final resta su temperatura inicial que es cero de la temperatura final. Gracias. Estaba en este caso mencionando, muchachos, que los datos que estamos colocando por acá son los datos del semata del calorímetro. Y por lo tanto, ya estamos reemplazando la pina. ¿Ya? Así que muchachos, no se vayan a olvidar de eso. Pero ahora vamos al semata del que sigue. El que sigue sería el agua. Ya reemplazar el calorímetro, vamos con el agua. Chicos, semata del agua. A ver, el calor específico del agua, ni vuelta a quedarle. Obviamente sería uno. Corro uno. La masa de agua, tranquilos chicos, ese es dato de problema. Aquí lo tenemos. La masa de agua es 500. ¿De acuerdo? Entonces, ahí estoy reemplazando 500. Y obviamente el cambio de temperatura. Obviamente el cambio de temperatura, muchachos, vendría a ser la restita de lo que es esto de aquí. Temperatura final menos temperatura inicial. Bien. Yo espero que en este problema haya preguntas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y si obviamente tienes alguna duda, me la dices. ¿De acuerdo? Pero obviamente vamos a terminar el problema para poder redondear nuestra respuesta. Ya, sigamos. ¿Ya? El agua, estoy reemplazando su semata y mira que ya me salió. Y finalmente lo que yo voy a hacer, muchachos, es reemplazar el semata ahora del cobre. ¿No ves que son tres calores? ¿Ya? El último sería del cobre. Así que sería semata del cobre. Y por lo tanto, muchachos, calor específico del cobre, masa de cobre y cambio de temperatura que sufre el cobre. Además, el calor específico del cobre nos da el dato al final del texto. Este es el calor específico del cobre. El calor específico del cobre vendría a ser, en este caso, 0,9. Después estoy colocando 0,9 acá abajo. La masa de cobre, el problema me dice que es de 500 gramos. O 0,5 kilogramos. Ya, eso lo estoy colocando acá. Y, obviamente, muchachos, la variación de temperatura que estás viendo por acá sería la resta de temperaturas que va a sufrir el cobre. El cobre, chicos, al inicio estaba a una temperatura de 200, pero luego va a estar a una temperatura final Tf. ¿No ves que cuando se mezclan todos llegan a la misma temperatura? Por lo tanto, chicos, de 200 va a pasar a Tf. El cambio de temperatura sería temperatura final menos la temperatura inicial. Por lo tanto, eso es la variación de temperatura. Y eso lo vamos a colocar acá, por eso ahí aparece Tf menos 200. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, lo que estoy haciendo yo es reemplazar en cada uno de ellos, muchachos, ya para poder en este caso resolver mejor el problema. ¿Está bien? ¿Sí? Alondra, ¿me entendiste lo que acabo de mencionar? Los datos que he colocado así de frente, pero ¿me entendiste la forma? Leiana, cuéntame, muy buenos días. Cuéntame, ¿de acuerdo? ¿Se entiende la idea? Silvia, lindo gatito, por cierto. ¿Se comprende la idea, muchachos? Ya. Quiebre, la durita. El punto, ya, el punto es que nosotros reemplacemos. ¿Ya? Ah, por ahí me preguntan, muy bien, muy bien, por ahí me preguntan, profe, ¿por qué acá le ha puesto más? Ah, es que el más se sobreentiende porque estos dos están ganando. los más fríos siempre ganan, por lo tanto, obviamente, el más es porque están ganando. Y obviamente, eso también solo corrobora también la ecuación. Ya, ahí está. Entonces, muchachos, terminando ya de operar todo esto, nos va a quedar toda esta expresión. Haciendo un paso extra, nos va a quedar ya la respuesta. Sí, ahí ya nos va a quedar ya la respuesta. Ya, y en este caso, la temperatura final era como 14, como 87 grados centígrados. Redondeando, la temperatura final sería 14,9 grados centígrados. La idea, chicos, es que cuando ustedes hagan una mezcla, cuando el problema te diga, hoy que se están mezclando dos, tres o cuatro sustancias, la regla dice que todas esas sustancias tienen que llegar a una temperatura de equilibrio. Ya, todos tienen que llegar a una temperatura de equilibrio. Y claro, hay algunas sustancias que van a ganar calor pero ellos van a ganar lo que otro está perdiendo. Si este, ya, si las sustancias calientes pierden, inventemos un número, pierden 8, 8 calorías, ah, ok, las sustancias frías van a ganar esas 8 calorías. por lo tanto, si tú sumas los dos calores más 8 con menos 8 te va a salir 0. Pero esa ley se cumple siempre, ya, para sistemas aislados. Ya, entonces, el resto ya ha sido reemplazar y esa sería la chamba que hay que hacer, ya. No se preocupen, este material les voy a pasar por PDF para al final lo que sí quiero que presten atención y obviamente que también a la mano tengan una hojita, ya, o un par de hojitas con un lapicero para que vayan haciendo los cálculos también. ¿De acuerdo, chicos? Espero haberte ayudado en la comprensión de este problema y si hay alguna duda tienes que escribirme nada más y yo con gusto te voy a ayudar con la resolución de dicha duda, ¿ya? Hasta ahí, muchachos, ella sería la solución del problema número 1. problema número 2. En el caso de problema número 2, ya, en el caso de problema número 2, chicos, te hablan acerca de una muestra sólida, ¿no? Así dice, una muestra sólida, no es agua, es una sustancia cualquiera, plástico, de repente un pedazo de roca, un metal, qué sé yo, pero dice, una muestra sólida te dan el calor específico inicialmente a 20 grados centígrados, tiene una temperatura de fusión de 80, perdón, de 200 grados centígrados. La gráfica muestra cómo varía su temperatura conforme se le suministra el calor. Determine qué porcentaje de la muestra se logra fusionar. Hasta ahí hacemos un alto. Chicos, fusionar, creo que todos sabemos qué cosa es. ¿Ok? Vas a derretir. ¿Ya? Vas a derretir ese trozo de metal, vas a derretir ese trozo de plástico, no sé qué cosa es, pero según el problema lo vas a fusionar. Eso significa derretir. Así que no vayas a pensar que el hielo es el único que se le derrite, ¿no? Puedes derretir todo el objeto sólido que tengas ahí en tu mesa. Tienes un lapicero, ese lapicero se puede derretir. ¿De acuerdo? Ahí está. Tienes de repente por ahí, no sé, este, de repente por ahí tienes un metal, también lo puedes derretir, o se puede fusionar. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Mira, lo primero que tienes que darte cuenta es que el problema te da una gráfica. Vas a analizar esa gráfica. Concéntrate, por favor, fuertemente en esa gráfica. Ya, profe, ¿y ahora qué hago? Ya, lo que van a hacer ustedes, por favor, chequéate por acá, es que a ustedes de esta gráfica que ven acá, van a encontrar esta línea, esta línea ascendente. Y tú te estarás preguntando qué significa esa línea ascendente. ¿Qué significa esta línea que va para arriba? Bueno, chicos, esta línea que va hacia arriba significa que la temperatura aumenta. Esto te está indicando que la temperatura está aumentando. De 20 está aumentando hasta una temperatura por acá. Ahí está, ya ves. Pero, si te has dado cuenta para que eso pase, tiene que haber una cantidad de calor. Y el problema sí te está diciendo cuánto de calor, mira este eje de acá, el eje horizontal, el problema sí te está diciendo cuánto de calor le estás dando a esta parte a esta porción de la recta ascendente. ¿Cuánto es el calor que le estás dando? 9000. Profe, ¿y qué voy a hacer? Bueno, voy a aplicar Dios se mata. A esta muestra sólida, que el problema te está diciendo cómo se comporta, yo le voy a aplicar se mata. Profe, ¿qué está haciendo? Aplicando se mata, pues. O sea, por acá, muchachos, ya observamos. Ya, por acá le estoy aplicando se mata, mira. Este Q es el calor, ese calor por acá es 9000. Eso va a ser igual y luego al se mata. Calor específico lo vamos a reemplazar. Afortunadamente, en el problema sí te han dado de dato el calor específico es 0,4. La masa, ahí está la masa. A propósito, no sabemos cuánto de masa es. No sabemos cuánto es la masa de este trozo sólido. Sí, no sabemos. La verdad es la cosa que no sabemos. Yo le puse M nada más. Ya, justamente es M, lo voy a averiguar por este lado. Entonces, muchachos, el punto es que ahí ya estoy colocando también esta resta. Acá nos vamos a detener un momentito. Profe, ¿por qué ha restado 200 menos 20? Allá, es que ese 200 menos 20, chequen por favor la pantalla, chequen a Anelita por ahí, mira. 200 menos 20 es este de acá. Sí, es la variación de temperatura. Recuerda que en el gráfico, volvamos al gráfico, chicos, en el gráfico, ¿qué pasó? En el gráfico acá arriba. En el gráfico, acá arriba, la temperatura inicial emite. Profe, pero no sabemos cuánto es la temperatura final que hay acá. entiendo, sí sabemos cuánto vale esa temperatura. Porque según el problema, esa temperatura de fusión es de 200. Por lo tanto, muchachos, como aquí va a empezar la fusión, esto sería 200. por lo tanto, sí es cierto que tienes la temperatura final y también tienes la temperatura inicial de la sustancia. Ahora, tal vez por eso entiendas de por qué puse 200 menos 20 acá. Porque es la resta de temperaturas. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya ve, chicos? Entonces, rápidamente ahí ya estamos explicando lo que hemos hecho por este lado. Entonces, tengan en cuenta que esta sustancia, por favor, tengan en cuenta que esta sustancia, simplemente, ¿qué es lo que pasa? Esa sustancia, muchachos, va a recibir un calor, va a recibir un calor, va a recibir un semata. Y es por eso que esa línea que ustedes ven en la gráfica que va para arriba está indicando el aumento de temperatura gracias al semata que gano. Gracias al calor que gano. Ahí está. Muy bien, chicos. Entonces, al resolver eso, ya me sale la masa y esa masa me sale de 125 kilogramos. Bueno, gramos, 125 gramos. Entonces, ya sabemos que esa muestra sólida, ya sabemos que esa muestra sólida es de 125 gramos. ¿Me acuerdo, chicos? 125. Hasta ahí, espero que se haya entendido la idea, muchachos. La gráfica te está ayudando a identificar la cantidad de calor. Ya está. ¿Ya ves? Muchachos, ¿ahora qué va a pasar? Ya hemos analizado, observen la pantalla, por favor, ya hemos analizado ¿qué cosa? Ya hemos analizado la primera parte. ¿Sí? Ya hemos analizado la primera parte de la gráfica. Sí, esta de acá, ya hemos analizado esta. Pero, pero, te falta analizar la parte, te falta analizar la parte de arriba, esta parte horizontal de acá, otra vez, voy a borrar, ya, mire, mire, mire. Ahora, te falta analizar, la parte de acá arriba. ¿Y tú? Está muy bien, se ha movido. Ya, a ver. Ya chicos, entonces, estábamos diciendo, ya, estábamos diciendo de que vamos a analizar la parte de arriba. esta parte de acá arriba, esta parte horizontal que ustedes están observando por acá, ya, esa parte horizontal es el cambio de fase. Repito, esta parte horizontal que ustedes están viendo ahí arriba, viene a ser, en este caso, muchachos, lo que es el cambio de fase. ¿Ya? Entonces, si eso de ahí es el llamado cambio de fase, chicos, si esto de acá es el cambio de fase, ya no le puedes aplicar, se mata un cambio de fase. Como es un cambio de fase, ahí ya le tienes que aplicar el otro calorcito. ¿Qué calorcito, profe? Ahí de acá. Por lo tanto, chicos, ya por lo tanto, en esa parte vamos a analizarlo con la formulita del calor de transformación que es M por L, ¿no? Ahí está. Por lo tanto, muchachos, rápidamente lo que vamos a hacer nosotros es reemplazar. Claro que, obviamente, miren la pantalla, por favor. Claro que rápidamente, muchachos, si vas a analizar la parte de arriba, la parte horizontal, ustedes tendrían que tomar el calor, miren acá, ustedes tendrían que tomar el calor entre esos puntos y el calor entre 9 y 14, bueno, 9,000 con 14,000 es esta parte de acá. Este es el calorcito. Ese calorcito es, obviamente, muchachos, 14,000 menos 9,000. Hasta ahí, si hay alguna duda, me escribe, por favor, de acuerdo, para poder ayudarte en esto antes de seguir avanzando. ¿Está? Entonces, en esta parte de acá, que es el cambio de fase, calculas ese calor y ese calor es, pues, esa región entre 9 y 14. Por eso, ya, ese calorcito sería 14,000 menos 9,000. Eso va a ser igual, copiando la fórmula, estamos aplicando la fórmula, luego sería la masa. Profesor, ¿la masa cuánto es? Bueno, acá yo le puse X. ¿Me entiendes por qué le voy a poner X? Sinceramente, chicos, sinceramente, ¿me entiendes por qué acá le estoy poniendo X? ¿Me entiendes por qué acá le estoy poniendo X? A ver, a ver. Seguro que se entiende por qué ese X. A ver, vamos por este lado. Sí, sí tiene razón, Marcos, es en este caso la masa final, pero más que nada, ese X se refiere, ya, ese X se refiere a que no todo, ya, no todo se va a derretir. Ya, ahí está, no todo se va a derretir. Es como si tú tuvieras mucho hielo, pero quieres derretir ese enorme trozo de hielo con un palito de fósforo en centro. ¿De acuerdo? Ya, no vas a poder, o sea, el palito de fósforo va a derretir poquito, pero no va a derretir todo. ¿Por qué? Porque es poco calor. Entonces, eso pasa en este problema. En este problema no le estás dando suficiente calor y por eso no todo se derrite. ¿Y cómo usted sabe eso del problema? Es que, por algo el problema te pide a qué porcentaje de la muestra se logró fusionar. O sea, al decirte qué parte se logró fusionar, están diciendo que no todo se ha derretido. Una serie del 100%. No sé si me dejo entender con la pregunta. La pregunta dice, determine qué porcentaje de la muestra se logra fusionar. El porcentaje es una parte. Por lo tanto, el problema te está diciendo que hay una parte que se va a fusionar, que se va a derretir, pero hay otra parte que no se va a derretir. Por eso, acá le estoy poniendo X, ¿ya? Donde ese X, ¿qué cosa es? Es la masa que ha logrado derretirse. Ah, profe, yo le puse todo lo que está derretido. No, no, no. No todo se derrite, chicos. Ya, no todo se derrite. Hay una parte que no se va a derretir. ¿Qué no se relaciona, chicos? Hay una parte que va a ser el X. Ya, X va a ser el X100. Si tú relacionas, ¿no? ¿Qué porcentaje se logra fusionar? Dices, ah, ya, 125 gramos en la masa total. Es el 100%. Relaciona. Pero como se ha derretido 100 gramos, o sea, de 125, solo se ha derretido 100 gramos, ah, ya, eso te pregunta el problema. ¿Qué porcentaje se logra derretir? Y es por eso que ese porcentaje es 80. Listo. Hasta ahí. Pregunta, chicos. Hasta ahí. Pregunta, ya, ¿qué partecita, de acuerdo, chicos, qué partecita no te ha quedado claro? O de repente no vas a sentir yo muy bien al problema. Cuéntame, cuéntame, no tengas vergüenza. Ya, lo más importante en este, bueno, ya me parece que si se ha entendido la idea, ya, muy bien por ello. Chicos, una cosita bien importante por este lado es lo siguiente, ¿no? En este caso, ya, en este sentido, ah, bueno, eso sí, si le agregaras mucho más cantidad de calor, de hecho, que ahí se va a derretir todo y ahí sí usarías los 125 gramos que es el total. Ahí sí usarías el total. Pero, ya, el problema te advertía que no se iba a derretir todo, alguna parte. Muy bien. Listo. Entonces, hasta ahí, lo que podemos hacer nosotros es una breve referencia a la gráfica. ¿De acuerdo, chicos? Una breve referencia a la gráfica. Si tú tienes una gráfica, atención con esto, si tú tienes una gráfica en el cual, una gráfica de calor con temperatura, y esta gráfica tiene una línea hacia arriba en diagonal oblicua de esta manera. Esa línea hacia arriba te está indicando un cambio de temperatura. Ya, profe, pero eso que tiene que ver es que justamente en estas líneas oblicuas, en estas diagonales que tú ves por acá, puedes aplicarle el cubo igual a la semata. ¿Ya? Repito, 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 por si acaso, si no queda claro. Si tú tienes una gráfica de temperatura con calor, ¿ya? Si tú ves, en este caso, una línea hacia arriba, de esta manera, eso es un cambio de temperatura. Ahí está cambiando la temperatura. y en este caso, en este tipo de situación, vas a aplicar semata. ¿Ya? Entonces, en este tipo de problemas, vas a aplicar semata. sí, por ahí me están preguntando, muchachos, ya por ahí me preguntan, profe, ya siempre, sí, ya líneas oblicuas, de frente, se mata. Pero si tú ves una línea horizontal, así, de esta manera, si tú ves una línea horizontal de esta forma, eso ya no se mata. Si ves una línea horizontal, ahí le vas a aplicar Q igual a M por L. Entonces, esa es parte de la interpretación de una gráfica. ¿Ya? Por eso, muchas yo confío en ustedes, pero siempre tengan en cuenta eso. Líneas oblicuas es para aplicarle el Q igual a semata, o sea, la cosita que tenemos para acá. Pero si ves que hay unas líneas horizontales, ahí le aplicas la otra propiedad que es Q igual a M por L. ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos? Nada más eso hay que interpretar. ¿Ya? Eso es lo más importante de este tipo de casos. Lo demás ha sido relacionar. ¿Ya? Eso es lo más importante de este tipo de casos. Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna otra pregunta más? Cuéntame, cuéntame, dímelo nomás, no hay problema. Dímelo todo. Muy bien, chicos. Vamos a aplicar eso, ya vamos a aplicar eso en un problemita que está en este caso por acá más de manera vamos a... Sí, adelante. Vamos a ir al problema, chicos, vamos a dar un salto al problema número 10. Por favor, ubiquen al problema número 10. Ubiquen al problema número 10. Ya, y ahí lo tenemos. A ver, en el caso de lo que es el problema número 10, ya dice que tienes un gramo de agua, un gramo de hielo, equilibrio, en equilibrio térmico y luego dice que le vas a transferir 100 calorías a esa combinación. Le vas a dar 100 calorías a esa combinación. No piden determinar la temperatura final del sistema. Ya. Lo que van a hacer ustedes, muchachos, es entender el problema. ¿Qué te dice el problema? Que tú tienes una mezcla, ya, ¿de qué? De agua con hielo. Claro, tu mente de repente viene un vasito de chicha con hielo o de repente, pues, por ahí alguien tiene un vaso de whisky con hielo, en las rocas te le llaman. Ahí está, whisky, las rocas, con hielo. Chicos, ya, entonces, cuando veas con hielo, una combinación con hielo y en equilibrio, eso es lo que el problema te está diciendo. A eso dice que le vas a dar 100 calorías. Le vas a dar calor. Una pregunta, chicos, si ustedes tienen, ya, si ustedes tienen agua con hielo botando en el agua y tú lo pones, ya, oleas calor, ¿qué es lo primero que va a pasar en esa mezcla de hielo con agua? ¿Qué es lo primero que va a pasar? El agua se va a vaporizar o el hielo se va a derretir. ¿Qué dicen ustedes, muchachos? Repito la idea, ya, tienes un vaso con whisky y hay, en este caso, hielo y a ese, a ese sistema, al whisky y al hielo le vas a dar calor. ¿Qué es lo primero que va a pasar? ¿El whisky verbir o el hielo se va a derretir? Ideas. Te leo, te leo. Es casos de la vida real, chicos, casos de la vida real. Ya, ni en Televisa pasen esos casos. A ver, vamos. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Escribelo, escribelo, vamos. Quiero saber sus ideas, muchachos, quiero saber sus ideas. ¿Qué es lo que va a pasar? Tienes agua con hielo y le das calor a esa mezcla. ¿Qué va a pasar? ¿El agua va a hervir o el hielo se va a derretir? ¿Qué es lo que sucede primero? Mira, tal vez tengas muchas dudas ya de lo que va a pasar, tal vez tengas muchas dudas acerca de ello, pero en ese caso puedes probar en casa haciendo ese experimento y sabes que lo primero que va a pasar es que el hielo se derrite. El hielo se va a derretir. ¿De acuerdo? Ya, una imagen en este caso que vale muy, mucho, mucho más que mil palabras. Tenemos ya en ese caso el cadenamiento global. Lo primero que va a pasar no es que el mar va a hervir, no pues, el mar no va a hervir. Lo primero que va a pasar es que el hielo el hielo pues se va a derretir primero y una vez que el hielo se derrita ya pues, o veas, si todo será agua. Pero antes el hielo es el que tiene que derretirse. No sé si me entienden la idea. Ya, no tienen idea chicos. ¿Están ahí? Se han desaparecido creo. Gente, hay que tomar desayuno pero no tomen ese hielo que las dos mandan. A ver, vamos. Ahí ten en cuenta eso porque eso es la idea del problema. Continuamos con la resolución. Muchachos, para que el agua y el hielo estén en equilibrio térmico deben estar los dos a cero grados centígrados. Tienen que estar ambos a cero grados centígrados. Ya, esa mezcla de hielo con agua tienen que estar a cero grados centígrados y ahí es donde empieza tu análisis. ¿Qué dice ahí? Dice, por lo tanto, si a dicho sistema le transferimos una cantidad de calor, lo que sucederá primero es que el hielo se derrille, obviamente, eso es obvio, el hielo primero se va a derretir y luego, una vez que todo sea agua, recién ahí el sistema va a elevar su temperatura. Recién ahí el sistema va a elevar su temperatura, pero primero tiene que derretirse el hielo. ¿De acuerdo, chicos? Así que, por lo tanto, muchachos, lo que vamos a hacer es lo siguiente, construimos un diagrama lineal, cero grados centígrados, ese hielo lo voy a derretir, le voy a dar este calor. A ese hielito le voy a dar ese calor. Una vez que le dé ese calor al hielito, el hielo se derrite y será agua líquida. Y una vez que sea, y una vez que ya se ha convertido en agua, recién de ahí lo llevamos a la temperatura final con un semata. Ya, entonces, ese hielito tiene que primero derretirse y ese hielito se va a derretir. Ese hielito se va a derretir con este calor. Tienes que darle ese calorcito para derretir al hielo. Una vez que se ha derretido, ya le puedes dar el semata y asunto arreglado. Ya ves, ahí está. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a lo siguiente. El calor total va a ser igual y obviamente ahí va a ser la suma de calores. ¿Ya? Chicos, ya aquí el calor total sería la suma de calores. Es decir, primero va a ser este calorcito que va a necesitar el hielo para derretirse. Es, obviamente, el calor de transformación es el hielo para derretirse. Y una vez que el hielo se haya derretido y se haya convertido en agua, ahora todo de azul se mata. Así que en este semata va a estar el agua. El agua. ¿No? Ahí está. Y, obviamente, acá tiene que ir también el hielo derretido. O sea, el ex-hielo. La le vamos a poner así para que se note la diferencia. Por lo tanto, muchachos, ahí ustedes van a aplicar sus gatitos para lo que es el problema. Repito, para que, obviamente, al momento que tú le des calor a esta mezcla, el hielo es el primero en derretirse. Y una vez que se ha derretido, todo, 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 va a aumentar su temperatura ahora sí. Así que, muchachos, procedemos a lo que sigue. Reemplazamos los datos. El calor total sería de 100 calorías. La masa de hielo, profe, datos de problema es de un gramo. Como el hielo se va a derretir, puse el calor a la tienda de fusión. ¿Recuerdas? El calor a la tienda de fusión. En este caso, sería, pues, 80. Ya está. Con ese calorcito, con ese calorcito, el hielo se derrite, pero luego, ahora le agregas se mata. Ya, se mata. Chicos, C, como tú sabes, es el calor específico. Y esto es el agua. Por lo tanto, calor específico del agua sería 1. ¿Está bien, Romney? Así nomás le pones y sería de esa manera. Luego del calor específico sigue la masa y esa masa está acá. Pregunta, ¿por qué le he puesto 2? ¿Cuánto, chico? ¿Por qué le he puesto 2? Claro, muy bien, muy bien. Buen análisis, amiga. Obviamente, muchachos, eso va para todos. Ya es, ahí coloco 2, porque obviamente estoy considerando, ¿qué cosa, profe? Estoy considerando que el hielo se derritió, sería un gramo ahí, y el agua también, bueno, y el agua lo vas a sumar con el agua que ya está. Si el hielo lo derrite, se vuelve agua y agua más agua sale 2 gramos de agua. Y el otro ya sería el cambio de temperatura. Y eso sería todo, chico. En ese sentido, ya sale la respuesta. ¿Alguna pregunta soy? ¿He tenido problemas, chicos? Sí. también disculpen un poco por la bulla, lo que pasa es que yo vivo en la avenida, y bueno, imagínate la avenida pasa de todo, ya, ya, desde gente bullera hasta, ya, volquetes, empezando por rompen muelles, si no. Ya. ¿He tenido problemas? ¿Alguna duda? Cuéntame, cuéntame. Sí, cualquier duda, cualquier de repente fue el problemita o llegan a mí, si se acuerdan, para poder ayudarme. A ver. Mantenamos la misma idea, la misma actitud, chicos, ¿de acuerdo? Para seguir avanzando con eso. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que en este caso vendría a ser del siguiente problema. Así que, chicos, vamos a ver el siguiente problema, que sería nuestro problema ya número 11, ¿no? Ahí está nuestro problema número 11. Ya está. En este problema número 11, te hablan acerca de un recipiente metálico, ¿no? Ahí está, ¿no? Que en ese recipiente metálico en forma simultánea vas a verter, o sea, vas a volcar ahí hielo, 600 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados y dice que también agua, o sea, al mismo tiempo vas a poner el hielo y el agua a 60 grados centígrados. Sigamos leyendo, dice, luego de 5 minutos se funciona todo el hielo, determina la masa de agua que se echó en el interior del recipiente, ¿no? En el interior del recipiente que cada un segundo disipa 10 calorías hacia el medio ambiente ese problema. Ahí está, ¿ya ves? Ya, esa última parte es justamente correspondiente al recipiente, ¿no? Te estaba diciendo que el recipiente, que ese recipiente que por cada segundo va a disipar pues 10 calorías al medio ambiente. En fin, el problema lo tenemos ahí, lo que llama la atención es que el hielo ya está a menos 20 grados centígrados, ya. Profe, ¿y cómo lo vamos a resolver esto? Ya, a ver muchachos, lo que van a hacer primero ustedes es esto, primero comprende que ese hielo lo tienes que derretir y por favor comprende eso, ¿ya? a ese hielito lo tienes que derretir. Profe, ¿cómo sabe? Es que acá te dice que luego de 5 minutos, y no te mientas, mira, ve y dice que luego de 5 minutos ¿qué va a pasar? claro, pero el hielo, muchachos, pregunta, ¿a qué temperatura, atención, el hielo, ¿a qué temperatura se derrite? En el caso del agua, ¿a qué temperatura se derrite? ¿a qué temperatura es que no vayas a derretirlo o pensar que puedes derretir el hielo a menos 20? ¿estamos de acuerdo? El hielo no se va a derretir a menos 20, el hielo se tiene que derretir a la temperatura de 0 grados centígrados, es por eso que no lo vayas a usar de frente al 20, ¿de acuerdo chicos? ¿ya? No vais a pensar que ahí se derrite, ahí se va a derretir el hielito, ¿ya? Vamos chicos con la resolución. A ver, dice, al mezclar dichas sustancias, estas intercambiarán energía calorífica, obviamente, ya obviamente, hasta llegar a una misma temperatura de equilibrio, por ello aplicamos nuestro diagrama lineal, colocamos los datos de la sustancia más fría en este extremo, colocamos la temperatura pues a la que se derrite el hielo, recuerde que el hielo se derrite a 0 grados centígrados, y al otro extremo estamos colocando pues los datos del agua que sería la sustancia de mayor temperatura o sustancia caliente, si lo quieres llamar, ¿de acuerdo? El punto en este sentido es que todos van a interactuar, el hielo tienes que llevarlo a 0 para derretirlo. Obviamente lo vas a llevar con un semata. Una vez que el hielo lo has llevado a 0, allí en 0 atácalo con todo tu poder, aplícale el otro calor M por L. Y por favor, ya van como dos o tres problemas que estamos haciendo lo mismo. Recuerda por favor que ese calorcito M por L masa por calor latente de difusión no aparece en cualquier temperatura, no aparece en cualquier temperatura, no en 0 al agua al menos en 0 o en 100, ¿no? ¿Ya? Así que por favor tengan en cuenta eso. Bueno, seguimos, ya seguimos. Una vez que tú le das este calorcito por acá, el hielo se derrite y ahora ya es agua. Profe, profe, ¿ya? ¿Pero qué pasa con la otra masa de agua? Allá, la otra masa de agua está, chicos, lo más caliente siempre pierde, lo cual significa que el agua va a disminuir su temperatura. Ya va a disminuir su temperatura, por lo tanto, ya en este caso, uno gana y otro pierde. Ya ves, así es la regla. Profe, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a aplicar nuestro calor neto. Esa es la ley cero de la termodinámica, muchachos. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros ya tenemos en este caso nuestro planteo, el calor neto es igual a cero. Pero como obviamente acá están apareciendo dos sustancias, acá tendré que sumar el calor del hielo ahí está, ¿no? Que obviamente va a ganar, es un calor ganado, el hielo gana calor. Luego, por acá, el agua está perdiendo calor, él pierde. Lo más caliente siempre pierde. Pero al parecer, muchachos, ya, pero al parecer no es el único que pierde, sino que también está hablando del y todo eso lo igualas a cero. Y todo eso lo igualas a cero. Todo eso lo vas a igualar a cero. Esa vendría a ser la idea en este problemita. ¿De acuerdo, Yair? Entonces, lo vas a tomar de esa manera y lo vas a sacar el problema de esa forma. Entonces, eso es lo más importante, por favor. Ahora, lo que vamos a hacer, chicos, con todo esto es reemplazar. Vamos a reemplazar los datos. Primero, hay que tener en cuenta que el hielo, para que nosotros derritamos a este hielo que estaba a menos 20, hemos tenido que llevarlo a cero con un semata. Por eso sería semata de hielo. Mira los colores. Luego sería el calor del agua. También sería un semata. Y por último, muchachos, el calor liberado al medio ambiente que sería, pues, así. Bueno, sigamos entonces con esto, ya chicos. Vamos a reemplazar. Vamos luego con los datos. Observen por acá, por favor. Acá estoy colocando ya el reemplazo de datos. Calor específico. Profe, ¿por qué le puso 0,5? ¿De acuerdo? A ver, chicos, ¿qué dicen ustedes? ¿Por qué le puse 0,5? ¿Por qué no le puse 1? ¿Por qué no le puse 1? ¿Por qué no le puse 1? Claro. Lo que pasa, muchachos, ya lo que pasa por acá es que estamos hablando de hielo. En esta etapa todavía era hielo, ¿te acuerdas? En esta etapa todavía era un trozo de hielo. Pero si tú usas un semata allí en esa fase cuando era hielo todavía, su calor específico tenía que ser la del hielo. Y el calor específico del hielo no es igual al calor específico del agua. Por más que digas, profe, pero el hielo es agua, ya bacán. Pero, como está en la fase sólida, hielo, 0,5. ¿Está bien? Ya, entonces, él le pondría el calor específico igual a 0,5. Luego sería la masa, la masa, la masa del hielo, que sería 600. y por ahí sería el cambio de temperatura, que sería 0 por menos, menos 20. Y si tú ya en este caso lo reemplazas ahí, ya salió el problema. bien, muchachos, ya listo. Por ahí ahora de repente las preguntas, profe, profe, una pregunta, ¿por qué le puso ahí negativo? Porque acá le puse negativo. lo que pasa es que el agua está perdiéndote, chicos. Y como el agua pierde, o sea, como el agua pierde en este caso, el calor específico del agua sigue siendo 1. La masa es M, no sabemos cuánto es. Pero, lo que sí sabemos es que al final va el triangulito de T o variación de temperatura. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y obviamente, muchachos, si tú haces la resta, hagan la resta de final menos inicial acá, sería 0 menos 60. Repito, temperatura final menos temperatura inicial, 0 menos 60. Y al hacer la resta de 0 menos 60, en este caso sale menos, por eso el menos lo he puesto ahí delante. Profesor, y ahora, ya pues, pues queda negativo, eso te quería explicar. El otro también es negativo, ¿por qué? Porque en el problema te están diciendo que disipa. Disipar, chicos, ya disipar calor no significa ganar calor, todo lo contrario. Disipar calor, ¿qué significa? Claro, disipar, liberar, perder. Por lo tanto, ese recipiente está perdiendo, ¿no? Está perdiendo, en este caso, calor. Por eso le pongo el negativo. Y ahí nomás, ya te va a salir la respuesta. Y obviamente la clave, chicos, sería 850 no hay respuesta en esas alternativas. ¿Qué? Pero sí queda de esa manera, ¿sí? Ya queda de esa manera. Ya, entonces, ese sería el favor. Ya, chicos, si hay alguna duda o consulta, avísame, por favor. y ahí está. ¿Ha quedado claro? Si no puedes avisarme, puedes decirme. Ah, muy bien. Claro, ok, ok, bacán, ya ves, esperaba que me dijeran eso. Claro, ¿qué pasa con el tiempo y por qué sale menos 3000, ¿verdad? Esa ha sido, creo, la una de las principales dudas, ¿sí? Y de repente, esas son tus dudas, ok, déjate un ratito por acá. ¿Te acuerdas que el problema decía, ¿te acuerdas que el problema decía que por cada segundo disipaba 10 calorías? Ya, pero hace una red letra simple. por cada segundo y va a perder 10 calorías. Pero el problema dice que va a pasar 5 minutos y según tu experiencia en este tipo de casos, pues 5 minutos son cuántos segundos? Pasar a segundos. 5 minutos sería 300, ¿no? Ya, por eso, si te has dado cuenta, pues, en este caso sería de 300, ¿no? Y obviamente, haciendo red letra simple en 300 segundos, de hecho, ¿qué va a ser cuánto? Va a ser 3000 calorías. Y por eso, eso va ahí. Ahora sí se entendió por qué sale menos 3000 ahí. Ahora se entendió por qué sí hemos usado el tiempo ahí. Romeric, Vittayana. Claro, entonces, en este problema, bueno, es un poco raro porque dice que por cada segundo pierde 10 calorías, pero ahí nomás estoy relacionándolo para lo que es ya el calor total en 5 minutos que se pierde, que sería de menos 3000. Y ahí ya sale la respuesta que sería de menos 850. No hay alternativa. No hay previdencia. P sería la forma en este tipo de... ¿Está bien, chicos? Sí. ¿Alguna otra duda por acá? Sí. No, normal, chicos. Ya saben que cualquier duda es bienvenida. ¿Ya? Ah, porque a cero grados es que justamente si tú quieres que todo el hielo se fusione, ¿no? Si quieres que todo el hielo se fusione, incluso dice ahí funciona todo el hielo, entonces obviamente eso tiene que ser a cero grados en tiros. ¿Ya? Y para que se fusione todo el hielo tiene que haber en este caso un equilibrio con el agua. ¿Está bien? Por eso va que nada, pues está poniendo a cero como una temperatura de equilibrio. Listo. Muy bien, muchachos. Continuamos entonces. Vamos con el siguiente caso. Este problemita es un problemita más interesante porque ya junta los conocimientos que has visto hace ratito. Ya junta estos conocimientos que has visto hace ratito en ese sentido. A ver, muchachos. Tranquilos, van a hacer los mismos procedimientos. Por ejemplo, aquí tienes la gráfica. Mira las diagonales. Mira las oblicuas. Ya sabes que ahí en estas zonas tienes que colocar el semata. ¿De acuerdo? Tienes que aplicar semata. Y en líneas horizontales el que mala, ¿no? El otro calor. ¿Listo? Así de frente. Listo. Vamos con esto, chicos. Primero lo primero. Dice, vamos a leer, dice por acá un trazo de hilo. Bueno, se han equivocado. Pues no es un trazo de hilo. Es un trozo de hielo. Un trozo de hielo. Ya dice, un trozo de hielo a menos 40 grados centígrados se vierte a un vaso aislado. Un vaso aislado. Si de repente tienes ahí un cuadernito, ya puedes anotar que cuando el sistema está aislado, no se transfiere energía. Ya no se transfiere energía. Claro, está tan sellado, tan aislado que no entra energía nada del sol o del aire, nada, 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 nada. Ya ves, ahí está. Entonces se transfiere energía. Por ejemplo, las cajitas de Tecnopor, donde venden sus chupetes, por ejemplo, a ciertos vendedores, ya de repente tu beneco favorito ya está vendiendo de repente pues chupetes en su cajita de Tecnopor. La cajita de Tecnopor es como una... De verdad, no deja que entre la energía, no entra el calor, ya en este caso del medio ambiente, pero tampoco permite que salga. Ya en este caso el poco calor contenido o el poco calor que fluye en la cajita. Ya, ese es aislado. ¿De acuerdo chicos? Más adelante te voy a volver a preguntar sobre eso de aislado, ¿ya? Por ahora sigamos leyendo. Dice que se vierte en un vaso aislado de una licuadora de 79,42 watts. Una licuadora que tiene una potencia, ¿no? Ya está. Pero luego dice que se hace funcionar la licuadora durante 10 minutos hasta la segunda o esa cosa. 10 minutos y el hielo sigue el proceso descrito por la gráfica. Ahí está lo más picante de todo. El problema te va a hablar acerca del hielo que se está comportando en la gráfica, según la gráfica. Ya vamos a aplicar todo lo que sabemos a ese grado. La pregunta del problema dice, despreciando el calor absorbido por el vaso determina la composición final de agua en el vaso. Ah, ya. De agua en el vaso. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este problema, chicos? Lo primero que vamos a hacer en este problemita es entender algo muy vital. Cuando ustedes, por ejemplo, chicos, cuando ustedes, por ejemplo, usan la licuadora, ya, la licuadora empieza a ser todo, empieza a atribar al hielo, empieza a batirlo y todo eso. La licuadora tiene una potencia, una energía. Esa energía se mide con esta relación. La energía liberada por un instrumento, por una licuadora, en este caso, pues, va a depender de lo que es, en este caso, E, su energía, mirando la pantalla, por favor, E va a ser igual a P, que es la potencia, ahí está, ya, sería potencia por tiempo. Ya, es, es la energía, es la energía que va a liberar la licuadora, sigamos, ya, estoy reemplazando los datos, ya, estoy reemplazando los datos, a ver si te ubicas en los datos, por favor, vamos, ubícate en los datos. Ahí he puesto 79,42, ojalá me entiendas, es que ese es el dato del problema, eso es la llamada potencia. y el tiempo, ¿ya saben dónde han sacado esos 600? Ya sabes, ya te han sacado esa cantidad de 600 por ahí, Héctor, ¿sí? Dani, Marcos, el poderoso aval, muy bien, ¿qué tal? Sí, ya saben de dónde han sacado eso, ¿verdad? Ese 600 es el T de tiempo, pues, y el tiempo de 10 minutos, obviamente, pasando los segundos serían 600. Muy bien, chicos, se han dado cuenta lo máximo en ese sentido y eso es justamente el resultado en ese tipo de caso parcial acerca de la energía liberada por la licuadora. Ya sabemos, bien, chicos, ya sabemos cuánto en energía liberada por la licuadora. Sigamos, ¿ya? Por ahí ya me sale la energía. Un número de repente no tan agradable para ti, pero bueno, chicos, algo es algo. Entonces, ya tenemos la energía liberada por la licuadora en ese tiempo de 10 minutos. Profe, ¿pero esa energía de qué va a servir? Ah, esa energía te va a servir ahora para analizar el hielo. Recuerda recuerda que cuando dos cuerpos entran en una interacción térmica, los más fríos se ganan y los más calientes se pierden. En otras palabras, el hielo va a ganar esa energía, el hielo va a ganar ese calorcito que está perdiendo la licuadora. Lo bueno es que ya sabemos cuánto ha perdido la licuadora, cuánto de energía ha perdido la licuadora. El hielo tienes en pantalla 47,652 joules. Esa es la energía que ha perdido la licuadora, pero lo va a aprovechar. ¿Quién crees que lo va a aprovechar esa energía? Pues, el hielo. El hielo va a aprovechar esa energía. Profe, algo me dice que lo va a igualar. Sí, pero espérate, espérate, vamos a seguir. Vamos con el hielo, chicos. Para poder, en este caso, atacar el hielo ahora, tienes que observar la gráfica. Eso es lo que el problema te dice. Vamos a observar la gráfica. Vamos, muchachos. A ver, lo bueno de esta gráfica, lo bueno de esta gráfica es que, muchachos, hay una línea hacia arriba y tú eres lo máximo con ese tipo de líneas. Ahí le vas a aplicar un semata. ¿Está bien? Ahí le vas a aplicar un semata. ¿Y ahora qué? Vas a reemplazar. Vas a reemplazar. El calor está acá. Este es el eje de calores. Date cuenta que este es el eje de calores. Ya, y por lo tanto, muchachos, según lo que estás viendo por acá, ¿cuánto de calor va en la partecita? Va a 600, ¿no? Entonces, esta partecita sería 600. Por eso estoy colocando 600 por acá. Calor específico, chicos, recordemos que hielo, agua en fase sólida, ¿no? Hielo. Hielo, 0,5. Yendo con el reemplazo, ahí va la masa y luego hacer cambio de temperatura. Chicos, es obvio, miren por acá, que ahorita la temperatura esté a unos 40. Pero luego, cuando se eleva la temperatura llega acá. Y acá, chicos, el calor o la temperatura final sería 0. Repito, ya, tienes así la gráfica. Te va a pasar en este punto está la temperatura final. y acá está la temperatura inicial. Así que, por lo tanto, muchachos, ya, ¿qué van a hacer ustedes? Van a restar y ahí estaría la resta de temperaturas o partes de temperaturas. ¿Está bien? Despejen eso, por favor, y ahí sale su masa. ¿Está bien? Por lo tanto, ya sale la masa del hielo. Mira, si tú lees al problema te vas a dar cuenta que no tenías de alto la masa del hielo. Pero ahora ya tienes la masa del hielo. Afortunadamente, ya te salió la masa del hielo y ya, en este caso, de Yanita. Ya, por lo tanto, el detalle es que ahora tú dirás, profe, pero ¿qué voy a hacer con eso? Vamos a seguir analizando la gráfica. Algo menos debe tener la gráfica, chicos. La gráfica continúa. Mira esta zona de acá. Lo estoy pintando de color naranja. Esta parte de acá, muchachos, ya, está una línea horizontal. ¿Y te acuerdas que te comenté acerca de las líneas horizontales? Por lo tanto, por lo tanto, chicos, por lo tanto, ese es un cambio de fase. La zonita chiquita vas a aplicar el que es mala, ¿no? Ahí está. Q igual a M, la masa, por el calor latente de fusión. Ya que quieres derretir hielo, eso es fusión. ¿Qué pasa? Ahí lo tenemos. Ya está. Profe, ¿qué va a hacer ahora? Voy a calcular justamente ahora todo esto. Fijaos, muchachos. A ver, dice, para la interacción térmica del hielo y la energía de la licuadora aplicaremos calor neto igual a cero. Ya, la ley cero de la termodinámica, ya, calor neto igual a cero y ahora aplicaremos la suma de los calores. Recordar, por favor, que el calor neto es la suma de todos los calores y, por lo tanto, muchachos, que lo que estoy haciendo por acá, estoy simplemente viendo eso. Aquí, el primer calor para el hielo sería el calor para llevar al hielo de menos 40 a cero y para llevar al hielo de menos 40 a cero es un semata. Este semata es para aumentar su temperatura de menos 40 a cero. Una vez que ese bloque de hielo llegue a cero, aparece lo que es en este caso, muchachos, ya, su calor latente, ¿no? su calor latente y su masa, ¿no? ¿El qué mala? ¿Para qué? Para derretirlo. Una vez que el hielo se derrita, chicos, ya, una vez que el hielo se derrita, ahí está, ¿no? Ya tendremos a ese hielo fusionado. Ya está, ¿no? En ese sentido, de esa forma. Ya está. ¿Está bien? Listo. Ya está. Muy bien. Entonces, este sería el calorcito. Profe, ya, pero, ¿de ahí qué pasa? Ya, chicos, a ver, lo que pasa por acá ahora es lo siguiente. Vamos acá a hacer esto. El hielito ya ha llegado hasta cero y luego el hielito, pues, ¿qué pasó? Luego, el hielito, muchachos, se ha derretido gracias a este calor. Pero una vez que el hielo se ha derretido, sería agua líquida y ahora, miren, por favor, la gráfica, miren, en esta tercera parte. Esa tercera parte, chicos, es una línea diagonal. Eso es un semata. Por colocando, otro semata por acá. Recuerden que en diagonales se aplica el semata. ¿Ya? Con este calorcito, ustedes van a llegar a 100 grados centígrados. Y luego, date cuenta que por acá les pide una línea horizontal donde también habría un cambio de fase por este. listo, listo, muchachos, ya sería todo. Ya, hasta ahí, si es que tienes alguna duda, me cuentan, me avisas, si algo no me quedó claro, estás inconforme, con de repente uno que otro calor, me avisas. Profesor, una pregunta, al final de este posición, usted le ha puesto E, ¿y ese qué cosa es? Ah, es que también voy a sumarle, pues, el calor liberado, el calor perdido por la licuadora. Lo más importante es que tú entiendas el procedimiento que estamos teniendo en este tipo de operación. Entonces, eso es lo más importante que ustedes vean, ese pequeño procedimiento. Bien, una vez ya, una vez que ya tenemos todo esto, ¿de acuerdo? Vamos con lo siguiente. Reemplazo los datos. Mira, si yo reemplazo este primer calor que es el semata, recuerda que este semata ya lo habíamos analizado acá arriba. Así que este primer semata, de esta primera parte, ya, este semata, ya sabíamos cuánto vale. Ese calor Q igual a semata es 600. Puesto de arranque, estoy poniendo 600 aquí. ¿Está bien, muchachos? Ya, ahí lo tenemos. Ya, listos. Ya, luego seguiría el quemala, o sea, masa por calor ratente de fusión. La masa, con mucho esfuerzo, hace ratito lo hemos averiguado, y es 30, mira, ven. La masa, estoy colocando 30 por acá. Ah, perdón, acá, acá, acá. Emociones, vamos a borrar para que no... Ya, ahí está. repito la idea, ya, repito la idea, ya, muchachos. Ya, este 600, en el primer semata, y eso ya lo sabíamos. Ya está. El segundo vendría a ser, cambiamos el color de lápiz para que se vea. Ya, este de acá es el calor latente de fusión por masa. ¿No? Y como la masa ya sabemos que es 30, ya está, lo estoy reemplazando aquí. Y, obviamente, muchachos, ya, el calor de la fusión es 80 o más 80, ¿no? ¿Te acuerdas? Ya tenemos ahí todo eso. Bueno, y este se mata de acá. Este se mata de acá, es de la tercera parte, ya, de acá. Y, por lo tanto, muchachos, ya, y por lo tanto, como ya sería agua líquida, acá ya sería agua líquida. Por lo tanto, su calor específico sería 1. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, ya su calor específico sería 1, su masa sería 30, 30 gramos, ahí está. Y el cambio de temperatura sería de 100. Profe, ¿por qué de 100? ¿Sí? Solamente para aclarar esta duda. De repente, por ahí, alguien quiere preguntar, solo que es muy tímido, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y eso, chicos, ya no está bien, por favor, ¿de acuerdo? Pregunta nomás. Este 100 te sale de cambio de temperatura. ¿Y eso de dónde viene? De la gráfica, pues, chicos, dénse cuenta que en esta gráfica, miren, muchachos, la tercera parte de acá es una línea hacia arriba. Observa este punto. ¿Cuántos rayos crees que vale ese punto? Si te has dado cuenta, ese puntito que está apareciendo por acá, tiene una temperatura de cero. temperatura inicial cero. Temperatura inicial cero. Temperatura inicial cero. Pero luego, la línea, la línea en diagonal, termina por acá. Y su, obviamente, muchachos, por este lado, por este lado, ya su temperatura sería final de 100. Por eso, digo, que si su temperatura inicial es cero y la temperatura final es cien, volviendo a la ecuación, vuelve a la ecuación, por favor, ese cambio de temperatura es cien. Hasta allá ves. Entonces, todos nos serían los calores que están participando en el problema. Ahora, les voy a multiplicar por 4,18 por una razón bien simple. Lo que pasa es que todo esto del se mata, el que mala, todo eso se mide y se mata. Así que, por lo tanto, muchachos, ya, todo eso ya es calorías, no todo esto tiene calorías. Todo esto que has visto por acá tiene calorías. Pero, date cuenta que esto de acá es de Yul. Ahí está, ya, por 4,18. Una caloría es 4,18. Luego, por este lado, chicos, ya colocamos a la energía de 47,622, la energía perdida por la ecuadora. ¿Por qué menos? Porque justamente está perdida, chico, energía perdida. El resto es operar, nada más. Ya, hay que operar, hay que repasar los datos y ahí ya te va a salir el problema. Y esa sería la resolución de este problema. Ya, ¿cuánto sale, profesor? Bueno, muchachos, ahí te va a salir una cantidad ya de 10 gramos. O sea, ese X te va a salir 10 gramos de agua. Ahora, si tú de repente quieres preguntar por qué le puse X, profe, bueno, obviamente también lo puedes hacer, pero hazlo, ¿de acuerdo? Hazlo para poder informarme yo que estás preguntando por esa duda. Entonces, al resolver esta ecuación te sale el X y el X son la cantidad de gramos de agua que se han transformado en vapor. Y eso es cierto, chicos, recordemos que el agua hierca a 100 grados centígrados. Por lo tanto, si el agua hierve a 100 grados centígrados, cuando tú le des agua, o sea, ¿qué va a pasar cuando tú tienes agua a 100 grados centígrados? Va el agua a empezar a vaporizarse. Se va a volver el vapor, pero progresivamente. Por lo tanto, muchachos, cuando a este hielo tú le des mucho calor, el calor de la licuadora, va a haber una cantidad de gramos de agua que se va a transformar en vapor. Pero también hay otra cantidad que no se va a transformar en vapor. Y eso es lo que se llama composición final. Eso es lo que el problema te dice. La pregunta del problema dice, ¿determina la composición final de agua en el vaso? Bueno, chicos, en este caso te va a quedar 10 gramos de agua y, perdón, 10 gramos de agua que está transformado en vapor, pero se está quedando con 20 gramos de agua. ¿ya? Así que, por lo tanto, chicos, cuando te hablan de una composición final, ¿sí? Cuando te hablan de una composición final es porque no todo se está derritiendo o no todo se está vaporizando. ¿sí? De un cuerpo parte que sí se va a, en este caso, pues, a transformar, cambiar de fase, pero hay otra parte que no. ¿ya? Espero que te quede claro esa idea y si no, avisa nomás, ¿de acuerdo? Avisa para poder ayudarte en ese sentido. ¿ya? Bueno, chicos, hasta aquí vamos a tener, ya, vamos a hacer un alto por el break, ¿ya? 10 minutitos, por favor, y ya regresamos al toque para seguir con lo que es termodinámica, ¿ya? Vamos, chicos, hasta ahí tenemos un pequeño receso. Gracias. 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 ¿Qué es la termodinámica? Termodinámica. Bueno, la parte termodinámica, muchachos, es una parte bastante interesante porque se busca aplicar todo lo que nosotros sabemos de calor, pero a las máquinas térmicas para que esas máquinas puedan desarrollar una respectiva acción debido a ese recibimiento de calor. ¿de acuerdo, de acuerdo, Así que vamos a ver esta parte termodinámica que es muy importante por aquí. A ver. Lo que pasa, muchachos, es que ya en este caso la termodinámica se basa en los estudios de un ingeniero francés llamado Sadi Carnot. Sadi Carnot, ¿no? Sadi Carnot, ¿qué es lo que hace? Sadi Carnot, chicos, evalúa que las máquinas tienen un cierto funcionamiento dependiendo pues de la sustancia con la cual estén trabajando. Es decir, si nosotros tenemos leña en una caldera de un ferrocarril y yo le echo leña, obviamente la leña va a arder y va a entregar una energía y va a impulsar con eso al tren para que avance. ¿Pero qué pasaría si en vez de leña le echamos carbón? Entonces, si le echamos carbón, chicos, carbón, lo que va a pasar es que sencillamente la reacción va a ser completamente diferente. Pero los ingenieros de aquella época, uno de ellos que era Sadi Carnot, básicamente evalúa el comportamiento de la sustancia durante ese proceso, ¿no? Y ahí es donde se da cuenta acerca de la máquina, esa máquina que están viendo en la pantalla, ¿no? Ahí es donde Sadi Carnot dice, ah, pucha, ahí tenemos varias cosas que analizar, ¿no? Y obviamente, muchachos, y eso es una de las cositas que se aprecia la termodinámica. ¿Qué cosa? Que con el calor podemos generar, ¿ya? Podemos, en este caso, trabajo, ¿sí? que gracias al calor podemos nosotros generar trabajo. Este pistón que ustedes están viendo ahí en pantalla, ¿sí? Ese pistón que ustedes están viendo ahí en pantalla, muchachos, básicamente funciona a esta manera, ¿no? Ahí está. Sí, funciona a esa manera. Entonces, ese es un juego que nosotros tenemos que tener en cuenta en termodinámica. Vamos a buscar la acción del calor, si el calor es un motivante, el calor va a provocar, el calor va a impulsar, ¿para qué? Para que estos sistemas se muevan. Desde pequeños elementos básicos hasta sistemas más complicados, ¿es cierto? Ahí tenemos, por ejemplo, una, era el funcionamiento de la máquina de vapor de acuerdo para barcos, ¿no? Para poder, en este caso, impulsar cortocarriles, los famosos pistones, expansiones y compresiones. ¿Están viendo ahí en pantalla el GIF? Expansiones, compresiones, expansiones y compresiones. Una de las formas que vamos a trabajar bastante por este lado. Ahí está. Bien. Vamos en este caso a tener en cuenta por acá, ya, la ecuación general de los estados de los gases, o gases simplemente, ¿no? De los gases ideales. A ver, lo que pasa es que en estos problemas, más común que van a tener ustedes que trabajar son con gases, ya, los gases ideales. Estos gases ideales van a presentar diversas situaciones. Van a presentar características iniciales, como también van a presentar características finales. Un ejemplo, tienes una botella con gaseosa, en un momento dado, cierra la tapa y creas una condición de estado ahí. Pero si luego agarras a esa botella y la sacudes, y la sacudes a la botellita, luego va a aparecer la botellita con otras características. La gaseosa va a aparecer con otras características y así es porque su estado cambia. Ahí nomás nos damos cuenta que hay los estados. El estado inicial, antes de la secudida que le has dado a la botella, el estado final es cuando le diste también, pues, o quedó la botella después de la secudida. Entonces, esos estados iniciales y finales son los que se relacionan acá por medio de esta ecuación. Sí, el pabito triste, alguno le llaman, alguno, profesor, escucha, el pabito triste de esta ecuación, donde p vendría a ser la presión, v vendría a ser el volumen y p vendría a ser la temperatura. Repito, presión, volumen, temperatura. Entonces, esa presión, volumen y temperatura se van a relacionar por medio de estas propiedades y van a ver qué cosa. Ustedes, ahí al toque, van a poder, en este caso, aplicar diversas situaciones para que el problema salga. Ya, entonces no se vayan a olvidar de eso. Otra ecuación que también te va a ayudar en un cierto momento dado es la famosa ecuación pavo igual al ratón. ¿Se acuerdan? Clásico de clásicos, el pavo igual al ratón. ¿Se acuerdan que en este caso, muchachos, n es el número de moles? ¿Se acuerdan? Democrás, lo alabal. Por lo que vamos a entender la sogen�AP. Corazón que la sex consulta ... El peso molecular. Las propiedades son propiedades de repente que más los sándwiches tienen química, química leche, que trabajan con el estado gaseoso, pero acá vamos a buscarle una forma más sencilla, más ligera, ¿ya? Bien, chicos, entonces estas propiedades van a ustedes a aplicarlo en muchos casos que van a aparecer pronto. Seguimos rápidamente, ya seguimos rápidamente por acá, chicos, ¿ya? A ver, vamos a los procesos. Ya, los procesos termodinámicos. Es decir, ¿qué es un proceso termodinámico? Son las vías o caminos para poder, en este caso, cambiar el estado de una sustancia. Me explico, ¿sí? Por ejemplo, chicos, ustedes tienen un trozo de hielo. Ese trozo de hielo lo sacas de la refri y lo expones al sol. Va a haber un proceso de derretimiento, un proceso que se llama la fusión. Vamos a regenerar. Hay un proceso que es la fusión. Pero, ¿qué pasa si ahora ese trozo de hielo, ya, ese trozo de hielo, chicos, en vez en este caso, ¿no? De ponerlo abajo, en este caso, cerca a los rayos luminosos del sol, digamos que ahora ese trozo de hielo lo metes a una nevera especial, a una refrigeradora especial donde hay bastante frío dentro de esa nevera. La sustancia, en vez, chicos, ya, en vez de derretirse, ahí se va a solidificar más, cambiando así el proceso termodinámico. Entonces, por favor, recuerda que cuando hablamos de un proceso termodinámico, estamos hablando de un proceso donde se muestra el camino para poder, en este caso, llevar a una sustancia de un punto a otro. ¿Está bien? Así lo vas a tomar tú, de todas maneras, en este tipo de caso. Listo. Hay varios procesos termodinámicos, pero antes de ir a esos procesos, voy a colocar la ecuación. ¿Ecuación, profesor? Sí, hay una ecuación. Esa ecuación, chicos, le vamos a llamar la primera ley de la termodinámica. Y esa ley de la termodinámica de LV va a ser igual a Q más, ya, ya, en este caso me doble. O bueno, menos me doble, ¿no? ¿Alguien sabe qué significa esta ecuacióncita media rara? ¿Alguien sabe lo que significa cada una de las letritas que he colocado por acá? Obviamente tienen un valor, chicos, ¿ya? Cada una de esas letritas significa algo. ¿Alguna idea? ¿Alguien sabe lo que significa esta ecuacióncita media rara? Bueno, no está mal, no está mal. Por acá, una de tus compañeras, ya, ahí está, ya, ya, ahí está. Me está diciendo que Q es calor. Y bueno, me parece perfecto. Eso es cierto, ya es cierto, querida amiga. De hecho, que el Q es el calor. Y eso va para todos. El Q es el calorcito, de acuerdo, que está actuando por ahí. Gracias a ese calor que recibe la máquina, la máquina puede impulsar ciertos objetos. Profe, ¿me doble qué cosa es? Es el trabajo. ¿No ves que vas a mover algo? Vale, vale, muy bien, vale, muy bien. El trabajo, ya, Jair, te felicito, de verdad, muy bien. Y por acá, Dani, también me menciona que Delta de U es la variación de energía interna. Y eso es cierto. Esta ley, ya, a ver, vamos a poner acá, fin de la presentación. A ver, esta ley, muchachos, ya, esta ley que estás viendo por acá, se llama la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es una ley que se generaliza para todo. Esta ley de la termodinámica dice que la variación de energía interna, efectivamente, esa es la variación de la energía interna. Esa variación de la energía interna, muchachos, se va a calcular como la resta del calor menos el trabajo. Repito, esta Delta de U se llama variación de energía interna. ¿Está bien, chicos? Variación de energía interna. Una cosita más, esa tiene su formulita aparte. O sea, muy aparte de que se relaciona la primera ley de la termodinámica, esa variación de energía interna se calcula así, chicos. No digas a nadie, ¿ah? ¿Está bien, chicos? Ahorita te explico qué significa cada uno de ellos. Vamos a darle su importancia debida a esto. Chicos, esta es la ley general. De ley también que vamos a usar a cada rato esta. Ya, repito. Esto es la ley general. Pero esa ley, que es la primera ley de la termodinámica, esa U o Delta de U que ahí aparece, se llama variación de la energía interna. Y esa variación de energía interna se ve así como NCB por Delta de T. No voy a seguir profundizando esto. Solamente te estoy haciendo recordar ciertas cositas que sí vale la pena que tengas en cuenta. ¿De acuerdo? Pero no te voy a molestar más. Ya, no te voy a molestar más. Después sigo con esto. Ya, ahí está. Q, muy bien. Por ahí me dijo tu compañera, y ella no me ha mentido nunca. Ahí está. Que ese Q es, en este caso, el calorcito. Pero, chicos, recuerden algo. Este calorcito que voy a colocar, o he colocado ya por acá, es el calor ganado. Si es un calor ganado, positivo. O puede ser un calor perdido. Si un cuerpo pierde calor, este trabajo sería negativo. Y ese W sería el trabajo. Ahí está. Por ahí me preguntan, profe, una consultita. ¿Ya? Este calor no tiene fórmula. Bueno, chicos, ese calor sí tiene fórmula, pero depende del proceso que estés analizando. Es decir, me explico, ¿sí? Y de repente tú tienes un proceso. Por ejemplo, isobárico. Si ustedes tienen un problema, tienen un proceso isobárico, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una manera de cómo el calor se calcula. Y esa forma es N Cp por delta de T. Ya, ahí está. Entonces, sería, en este caso, repito, ya, repito, chicos. Si ustedes, en este caso, ya, quieren calcular el calorcito, sí hay una manera de calcular calorcito. No solamente pueden aplicar, en este caso, la primera línea de la termodinámica, sino también pueden aplicar otros procesos como el que estás viendo por acá. Acá ya se usa, como ven ustedes, el número de moles. Bueno, chicos, ya, también el calorcito puede ser con otro proceso que es el isócoro. El proceso de tipo isócoro, ya, es un proceso en el cual, muchachos, ya, en el cual esta línea, o en todo caso, ya, este trabajo, este calorcito, se va a calcular como n por cb. Vuelvo a decirte lo siguiente, no voy a seguir más con esto. Lo único que quería que vieras, es que, cada forma de cómo aparece el calorcito acá, es dependiente del proceso termodinámico. Hay más cosas, pero ya les mencionaré, mencionaré más de eso luego. Ya, vamos a lo que es la solución de los problemas. ¿Sí? Todos con su material, por favor. Y vamos a ir al caso del problema número 3. Ya, vamos a lo que es ese problemita número 3. A ver, vamos a leerlo, ya, problemita número 3. Dice así, en un recipiente que soporta una presión constante, se tiene 56 gramos, ya, se tiene, en este caso, muchachos, ya, se tiene, dice por ahí, 56 gramos de nitrógeno, de nitrógeno, cuya masa molecular es M igual a 28 gramos por mol. Ya, chicos, ¿qué es lo que va a pasar ahí, no? Ya, lo que pasa en este tipo de proceso es lo siguiente, ya, acá dice que vas a calentar o vas a trabajar con el mol, ¿no? O en todo caso, pues, con esta sustancia. Ahí está. Listo, chicos, ya, acá tenemos al problema. ¿Ya? Pero lo curioso de este problemita número 3, ¿ya? Es que básicamente ustedes pueden sacar el número de moles de ese nitrógeno. ¿Cómo calculas en este caso el número de moles? Recuerden que eso lo mencionamos hace ratito. ¿Ya? Si ustedes quieren calcular el número de moles, lo único que tienen que hacer es dividir y ustedes tienen que fijarse cómo van a medir a ese número de moles. Vamos a colocar por este lado lo que habíamos visto hace ratito. Ahí lo tenemos. Ahí está. Y sería de esta manera. Vamos, chicos. Si les dan la masa, la masa es 56 gramos. en este caso el peso ya ahí el problema te da de la masa molecular o la masa molecular que dice que vale 28. Así que, chicos, si les sale a ustedes el número de moles. En este caso, el número de moles de ese nitrógeno vendría a ser 2. 2 moles. Hasta ahí, muchachos, alguna duda, consulta, cuéntame. Entonces, en este problema, en este problema, muchachos, estamos viendo simplemente que hemos sacado el número de moles. Pero luego el problema en el segundo reglón dice lo siguiente. Se conoce que la temperatura inicial de ese nitrógeno es 200, 200 Kelvin. Y la temperatura final dice que es 500 Kelvin. Dice al final, considere que la capacidad calorífica molar del gas Sb igual a 21,7 Joule sobre mol por Kelvin y hallar el calor suministrado durante el proceso isobárico. bien, chicos. Dense cuenta que el problema te está mencionando que es un proceso isobárico. ¿Y qué nos pide el problema? El calor. Leyendo de manera completa es el calor en el proceso isobárico. Eso es lo que le está pidiendo el problema en otras palabras. pero ustedes saben muchachos el calor Q que me dijiste Romero ¿te acuerdas? Ya. Todos, todos. Ese calor Q el ganado perdido lo puedes calcular de las maneras. Ahí lo tienes en pantalla. NCP por T por delta de T es una manera de calcular al calor. Pero como es un proceso isobárico sería esta de acá. ¿No? Así que vamos a aplicar esa propiedad en el problema. Ya. Así que vamos a aplicarlo para lo que es el problema. Y vamos al problemita. Y acá como te hace el número de moles vamos a aplicar ¿qué cosa, profe? El detalle del calor. Vamos a aplicar el calorcito. Ya. Entonces por acá decimos que el calorcito ya. El calorcito, chicos. Ese calorcito Q ya. va a ser igual a lo que es N el número de moles que ya lo tenemos es CP porque es a presión constante isobárico isobárico a presión constante y bueno pues delta de T o sea chicos la variación de la temperatura que también no tiene este dato. reemplacen por favor vamos reemplacen ya porque si pueden si pueden si pueden ya si pueden ustedes reemplacen ya ahí en esta ecuacióncita lo que acaban de ver vamos chicos atrás ah por ahí me dicen profe pero CB no lo CB me dan de ato acá está pero acá no te piden CB te piden CP rayos me estaba olvidando tienes razón tienes razón pero acá es donde vas a aplicar una relación de acuerdo ya la llamada relación ya relación de Kelvin donde esa relación es la siguiente si hablas de CP y hablas de CB se va a cumplir que CP menos CB va a ser igual a quién chicos va a ser igual a algo llamado R chicos pregunta ¿alguien sabe qué significa SR en química lo usan bastante en física no tanto en este problema bueno al menos si lo vamos a usar pero no es tan frecuente no es tan frecuente alguien de ustedes sabe qué significa muchachos ya esa relación que acabo de colocar en la pizarra mejor dicho ¿alguien sabe quién es SR ¿sabes? ¿sabes? muy bien muy bien este caso chicos ya es la constante es una constante es una constante claro que sí es en este caso la constante universal claro es la constante universal de los en este caso pues los gases o la constante de Boltzmann así que muchachos SR es conocido vamos a reemplazarlo por acá y es que al reemplazar por este lado chicos nos va a quedar CP menos CB chicos CB lo tienen de dato es 21,7 y eso va a ser igual a R la constante de Boltzmann ya ahí está pero es la constante universal al final del texto al final del texto dicen que vale 8,3 así que de lo que creías ya así que de lo que creías que no podías calcularlo en realidad sí fue el caliente así que muchachos ya terminando de reemplazar esta partecita ya ya nos queda el CP y cuando estaría saliendo el CP el CP estaría saliendo muchachos la cantidad de 30 ¿no? CP sale 30 muchachos ya ves ya salió el CP una vez que sale el CP ahora sí pasa lo que nos pide el problema ¿qué nos pide el problema? bueno muchachos el problema nos pide calcular el Q o sea el calor desde acá colocamos nos piden ya ahí está ¿no? nos piden en este caso muchachos el calorcito Q nos piden cuánto vale Q y para eso ya lo habíamos mencionado el Q en un proceso el Q va a depender del proceso si hablamos en este caso de un proceso de tipo isobárico esta es la ecuación para calcular el Q en un proceso de tipo isobárico así que por lo tanto muchachos ya solamente reemplazas N el número de moles 2 ya sabemos hace rato cuánto era SN sigue mirando la pantalla por favor CP CP ya te salió 30 y el cambio de temperatura está recontra conocido en la figurita pero en el esto te muestran cuánto es el cambio de temperatura y si aún no te has dado cuenta que raro chicos pero eso es lo máximo seguro que sí se han notado cuánto es el cambio de temperatura temperatura final menos temperatura inicial está de arranque ya ok colóquelo de arranque me dice profe muy bien ya vamos a colocarlo de arranque muchachos sería 500 menos ya la cantidad de 200 y todo el mundo sabe qué significa eso por lo tanto chicos ya fue el problemita y al toque chicos damos nuestra respuesta ya por ahí me salen dicen que sale 18 mil a ver chica chica dicen que sale 18 mil a ver fíjate por favor corrobóralo dianita chica Claro, claro, con robores. Claro, y por ende, claro, si sale 18,000, la clave sería de la tipa de deseos, ¿ya? 18 kilos, y obviamente ese es el rato. Muy bien, muchachos. Esa sería la forma. ¿Ves? Sino que termodinámica, y una de las cosas que yo también me di cuenta cuando postulaba, ¿sí? Es que termodinámica es un tema donde hay muchas propiedades, ¿no? Hay varias propiedades, y entonces, de repente, muchachos, para un estudiante así, ¿no? Querer saber todas las propiedades, o sea, va a ser un poco complicado. Lo más importante, al menos que yo puedo decirte acerca de termodinámica, es que las propiedades son importantes de ley, ya, de ley que sí, pero más atención, o sea, deberías de ponerle al proceso, a la situación que el problema te menciona. Eso, para mí, es lo más importante. Entonces, yo acá, por ejemplo, veo a nitrógeno, en el examen de emisión, de repente, tienes oxígeno, de acuerdo, o helio, y de repente, pues, te dan de su masa y su peso molecular. Entonces, ahí, como que tú tienes que sentir ahí la idea de que tenemos que sacar el número de moles, ¿no? O de repente, pues, el problema te habla del calor. Tú dices, oye, el calor es, ya, la energía, bacán, pero ese calor tiene su fórmula aparte. O sea, tiene una fórmula más específica, que es esta que acabas de ver. ¿Ves? Por lo tanto, muchachos, ya, así que por lo tanto, no se vayan a olvidar de ver cómo está el problema, ¿ya? Porque así es la manera de cómo se trabaja este tipo de casos. ¿Sí? Ahí está. Ya, entonces, sería, chicos, la parte de lo que es termoinamia. Ya, ahí está. Claro que esa es la primera ley de la termo. Hay una segunda que es la ley de la entropía. Y, bueno, eso también lo vamos a aplicar, pero más que nada para máquinas termo. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante, chicos. ¿Ya? Vamos a ir a la solución de los problemas. Bueno, ya hemos ido, en realidad, a una solución de problemas, pero vamos a otra. A ver. A ver. Vamos a ir, chicos, a lo que es el problemita. A ver, de termodinámica. Ya. ¿Quién es? A ver. Vamos a ir, chicos, a lo que es el caso, ya, del problemita. Vamos, número 13. ¿Sí? Vamos al problema número 13, muchachos. Donde en ese problemita 13 vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica. Vamos a ir leyendo ese problemita número 13, muchachos. Dice, determine el calor necesario que hay que transferir al gas para deformar 20 centímetros lentamente al resorte ideal. Considere la masa del émbolo de un kilogramo y que en ese proceso delta de U es igual a 20 joules. O sea, te están dando datos que delta de U es 20 joules. Dice, además, que inicialmente el resorte está sin deformar. Así dice, ¿no? Que el resorte no está deformado al inicio. Luego tendrá la presión atmosférica y la aceleración de gravedad. Listo. Muy bien, muchachos. Entonces, ahí ustedes en pantalla van a tener un sistema cerrado. Ya, un sistema cerrado. A ver, acá lo vamos a aportar. Un sistema de tipo cerrado. ¿Qué es lo que caracteriza a un sistema de tipo cerrado, chicos? Un sistema cerrado es aquel sistema en el cual la sustancia está tapada de esta manera. Mira, a ver. Pero acá arriba se le ha puesto un simple, ya una simple tapa. Hago así como una botella. Pasa a la tienda, compras de repente tu bicola. Ahí está, ¿no? Y ese es un sistema cerrado. Profe, ¿por qué cerrado? Lo que pasa es que el sistema cerrado, y esta es información para ustedes, de repente en teoría te van a venir con eso. En un sistema cerrado, la masa no se transfiere. Ya, no transferencia de masa. Vuelvo a citarte a la botella, pues, que compras en la tienda. Si la tapa está cerrada, no hay transferencia de masa. Ahí está, ¿ya ves? Entonces, en este problema está cerrado de tal forma que la masa no se transfiere, ¿ya? Pero ten en cuenta, ya ten en cuenta que sí se transfiere energía, calor. Entonces, cuando te hablan acerca de un sistema cerrado, no se transfiere masa, pero sí se transfiere energía. Por eso, en este problema, si tú quieres colocar de repente, pues, este fuego por acá abajo, el fuego va a calentar ese objeto. ¿Ves? Y sí le va a transferir energía. Ese es un sistema cerrado. En cambio, cuando te dicen, a ver si te acuerdas, a ver si te acuerdas rapidito, por favor, si el problema te lo da un sistema aislado, ¿te acuerdas qué ha pasado en un aislado? Nada, ya se te olvidó, ¿ya? No me digas que se te ha olvidado. ¿Qué pasa en un sistema de tipo, en este caso, aislado? Diego, cuéntame, cuéntame, o todo, ¿de acuerdo ya? En un aislado, Luis, en un sistema aislado, no se transfiere ni masa ni energía. ¿Estamos de acuerdo, Isaac? Esa es la diferencia de un sistema aislado con un sistema cerrado. Profe, pero esa es palabrita nomás, profe. Pero aún así, tienes que tenerlo en cuenta. ¿Bien, chicos? O sea, sí, son palabritas, pero así cuéntame, las palabritas te lo analizan. Por lo tanto, chicos, en un sistema de tipo aislado, no masa, no se transfiere masa, no energía. A diferencia de un sistema cerrado. Juchitos, ¿no, chicos? Son cositas así, ¿no? Detallito bastante interesante, ¿no? Pero obviamente hay que trabajar esa idea. Una cosa es sistema aislado y otra cosa es sistema cerrado. Una pregunta, ¿y cuándo hay un sistema abierto? ¿Qué sería un tercer caso, un sistema abierto? Déjuselo, déjuselo, vamos. Yo sé que tú lo puedes deducir. El sistema aislado es el más bravo, porque no entra nadita. El sistema cerrado es un intermedio. No masa, pero sí energía. ¿Y el abierto? Sistema abierto. Dedúcelo, vamos, vamos. Tú puedes, tú puedes. En un sistema abierto, ¿qué se transfiere? Tú lo piensas, ¿ah? Un sistema abierto, por ejemplo, vendría a ser, de repente, pues, claro, por ejemplo, de repente, pues, puede ser un vaso con agua o un vaso con chicha, ¿ya? Ese vaso está abierto. Por lo tanto, puedes, tú, ¿qué cosa? Puedes combinarlo con agua caliente. Le puedes agregar agua. Le puedes agregar hielo. En un sistema abierto, sí se transfiere masa. La masa puede aumentar. Y también se transfiere energía, por ende. ¿De acuerdo, chicos? ¿Ya? Entonces, estos detallitos son muy importantes en este tipo de situación. ¿Ya? Ahí está. Espero que hayas entendido la idea. Voy a borrar esto. Si quieres hacerle una captura a esta imagen, hazlo, no hay problema. Para que comprendas eso, el sistema aislado y el sistema se transfiere. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Mientras, ya, mientras yo voy, diciéndote que para resolver este problema, voy a aplicar la primera ley de la termodinámica. Así que, chicos, borramos esto. Y aplicamos la primera ley de la termodinámica. Delta de U igual a Q me doble. Listo. Digamos, a ver, ¿qué va a pasar luego? Ya, acá, chicos, tenemos que ver quiénes están haciendo trabajo y quiénes dan calor. Ya, para eso vamos a tener en cuenta los signos. Tengan cuidado con los signos. Ya, a ver, vamos por este lado. Gente, miren bien por acá. Voy a colocar delta de U. Delta de U igual, mira, igual, más Q. Profe, ¿por qué le he puesto más? ¿Por qué le puse más? Ya, a ver. Mira, le he puesto más. Ya, le he puesto más por una razón bien simple. Bueno, por acá un minutito. Ya, a ver. Acá le he puesto el signo más. Espero que se vea por ahí. Lo voy a ampliar exageradamente. Chicos, en este caso, ya, en este caso, le he puesto el signo más. Ya, le he puesto ahí el signo más. ¿Por qué? Porque el problema dice que hay que determinar el calor necesario que hay que transferir al gas. Chicos, cuando el gas gana calor, cuando al gas tú le transfieres calor, cuando al gas le otorgas calor, le entregas calor, ese calor sería positivo. Ya, ya, ese calor vendría a ser un calor de tipo positivo. Por eso, ahí estoy colocando más Q. Ya, entonces, acuérdate, por favor. Si yo le doy calor, en este caso, si yo le doy calorcito a ese gas, entonces, ese calorcito sería positivo y ese positivo va en la ecuación. Ahora te hago la pregunta a ti. Atención. Ya, a ver, quizás, Diego, todos, todos, todos. ¿Y qué pasaría si te digo que al gas le quito calor? Ya, ¿qué pasaría con el signo si ahora, ya, si ahora te digo que al gas le vamos a restar calor? El gas pierde calor. El gas libera calor. Pregunta, chicos, si el gas libera calor, ¿también le ponemos calor positivo? Esperándote, vamos. Si al gas tú le entregas calor, ¿no? Si al gas tú le entregas calor, de hecho, ya, de ley, el calor sería positivo. Pero si al gas le quitas calor, sería negativo. Ya, ahí está. Entonces, por lo tanto, acá vamos a colocar eso, más Q, ya, más Q. Si el gas, ya, recibe calor. Si gana calor. Ya, entonces, esa era la idea. Pero, ¿qué pasaría si en este caso el gas pierde calor o libera calor? Si el gas, en este caso, pierde calor, sería negativo, menos Q. Y tienes que poner así. Así que, ¿por qué no te olvides de eso? Son los signos que vas a tener en cuenta por acá. Ya está. Vamos a colocarlo ahora sí en pantalla completa. Profe, ya, esa parte normal. ¿Y ahora qué ocurre? Ya, ahora le voy a restar. Miren por ahí, le he puesto el mismo color para que se vea. Le voy a, en este caso, restar. El trabajo. Ya, le voy a restar el trabajo. ¿Ok? A ver, nótese, por favor, que acá he colocado varios elementos. Ya, nota, por favor, que acá he colocado varios elementos. Aquí he colocado. A ver, atención por este lado, chicos. A ver, he colocado a la energía elástica. ¿Por qué energía elástica? Lo que pasa, chicos, es que cuando esto, atención, mirenla, por favor. Lo que pasa es que cuando este gas. Acá. Ya. Cuando este gas recibe calor. El gas, las moléculas del gas se excitan. Y, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Este pistón. Sube. A eso se llama expansión. Y cuando sube, el resorte se va a comprimir. Por eso ese resorte está comprimido. Cuando tú al gas le vas a entregar, en este caso, una cierta cantidad de calor. De acuerdo, el gas, en este caso, pues, se va a excitar, se va a expander. Y va a comprimir a ese resorte. Por lo tanto, muchachos, va a haber una energía elástica. También va a haber una fuerza gravitatoria. Por lo tanto, el peso, porque ese pistón tiene peso. ¿Saben qué es un pistón? ¿Sí? ¿Sí saben qué es un pistón? En la jeringa, por ejemplo. En la jeringa se habrán dado cuenta que tiene acá. En la jeringa se habrán dado cuenta que hay, acá, ahí, en este caso, muchachos, algo ahí al medio que se mueve. Ese es el pistón. Ya, bueno. Entonces, muchachos, lo que va a pasar por ahí es que ese pistón tiene peso. Como ese pistón tiene peso, el peso influye. Y aparte está la presión atmosférica que está molestando. Cuando no, ahí está la presión atmosférica. En todo caso, va a haber ahí tres trabajos. El trabajo del resorte. El trabajo de la fuerza gravitatoria o peso. Y el trabajo de la presión atmosférica. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, lo que vamos a hacer por ahí es simplemente colocar sus datos. Todos los datos que el problema te pone. ¿Y qué datos pone el problema? A ver. Primero, el problema dice, en el penúltimo renglón del texto, en la variación de energía interna, es 20 joules. Ahí está. El calor es lo que te están pidiendo. Te piden cuánto es el calorcito que hay que entregar. Ya, ese calorcito, esta es lo que yo quiero calcular. Acá viene lo más picante, chicos. Vamos a reemplazar los datos. Si hay alguna duda, voy adelantándome. Si hay alguna duda o consulta, me avisa, por favor. De acuerdo, yo voy a reemplazarlo directamente. Y vamos con todo. A ver, muchachos. Ya, la constante de rigidez del resorte es 100. Está en el dibujito, acá ven. Chicos, X es 0,2. ¿0,2, profesor? Sí. ¿Te acuerdas que el problema te dice que se va a deformar 20 centímetros? Por lo tanto, 0,2, pues, la deformación del resorte. 100 metros. Esto lo elevas al cuadrado y luego lo divides entre 2. K por X al cuadrado sobre 2. Aplica la fórmula de energía elástica y ya está. Espero que hasta ahí me hayas entendido. De acuerdo de que el resorte, como se va a comprimir, va a almacenar una energía. Es energía en energía elástica. ¿De acuerdo? Seguimos. Ya, luego sería la fuerza gravitatoria o peso. El trabajo del peso. Bueno, chicos, es que este pistón, ese pistón que está por ahí, pesa, pues. ¿No ves que va a tener una masa de un kilogramo? Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto, su peso sería de 10. Por eso acá he colocado, mirando por este lado, por acá he colocado 10. Y la distancia o altura que va a subir, 0,2. 10 por 0,2. Fuerza por distancia. Estoy aplicando el trabajo fuerza por distancia. Y bueno, para terminar esta última parte, presión atmosfrica por cambio de volumen. Ahí está. Que obviamente también es trabajo. El trabajo también se calcula así. En un proceso isobárico. Voy a cambiar el colorcito a esto. Esto es la fórmula esencial para el trabajo en un proceso isobárico. Cuando ustedes en un problema tienen un proceso isobárico. Es su propia. Presión por cambio de volumen. Vamos a colocarlo acá. Trabajo. En un proceso. Isobárico. Isobárico. Bueno, chicos, ahí ha salido prácticamente todo. Lo único que tienen que hacer nada más es reemplazar. Ah, reemplacen, desarrollo. Bueno, obviamente van a desarrollar cada uno de ellos. Y al desarrollar cada uno de ellos, muchachos, ya te va a salir la clave. Obviamente, si hay preguntas, hazlas nomás. No hay problema. Pásame la voz. Ya, ahí está. Y por lo tanto, muchachos, acá les quedaría 20, 24 negativos. Pues al otro lado, 44. El calor. El calor. ¿Alguna duda está ahí, muchachos? Puente a decir así. Sí. Sí. ¿Alguna duda? Ninguna. ¿Seguros? Nada. Ni los signos. Nada. De repente, por ahí, en los valores, en la parte operativa. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Ah, ok. Muy bien, muy bien. Vale, vale. Por ahí me están preguntando, profe, ya, profe, ¿qué significa eso de 2 por 10 a la menos 4? Muy bien, muy bien. Está bien. Aunque sea lo más mínimo, pregunten, chicos. De verdad. Ya, ok. Estamos de acuerdo, amigo. Estamos de acuerdo, estimado, de que este acá es la atmosférica y es elevado a la 5 y eso sí te han dado de ato. No, estamos de acuerdo en eso. No hay problema. Pero, profe, ¿y el volumen? ¿El cambio de volumen? ¿Por qué 2 por 10 a la menos 4? Ok, muy bien. Te explico. Lo que pasa, muchachos, es que ahí tenemos ya a un recipiente. pero acá está el gas, ahí está el gas. De hecho, acá está el gas. Listo. Pero cuando tú abajo le das calor, lo pones en una hornilla, en una cocina con hornilla por ahí, lo que va a ocurrir, chicos, es que ahí poco a poco el calor calienta el gas. en este caso, se expande empujando a esa tapita acá. Ahí está. Ok, observen lo siguiente. Ya, Daniel, lo único que va a hacer es esto. Mira, acá hay un volumen inicial. Y acá hay un volumen final. ¿Ya se dieron cuenta? Miren, por acá le pongo el colorcito. Atención, muchachos. Esto es el cambio de volumen. Ahí está, ya ves, ese que está ahí de violeta o de lila, como le quieras llamar, es el cambio de volumen. ¿Cómo calculas ese cambio de volumen? ¿Cómo calculas ese cilindro de color lila que aparece por ahí? Ese cilindro de color lila tú lo puedes calcular como todo cilindro. Área de la base. Multiplicado por la altura. Ahí está, ya ves, de esta manera. Geometría, no va a pasar. El área de la base lo tienen acá, chicos, miren, ven. ¿Está bien? Y la altura es lo que se va a elevar el pistón, que es de 20 centímetros. Por lo tanto, muchachos, ya lo único que yo hice es multiplicar a ellos dos. 20 pies, 200. Por lo tanto, el volumen o cambio de volumen me va a salir en este caso 10 centímetros cuadrados por 20 centímetros sería de 200. Profesor, 200 queda. 200 centímetros cúbicos. 10 a la menos 3. 10 a la menos 3. Perdón, 10 a la 3 sería 10 a la menos 6. Y eso está en metros. Entonces, Dani, tú me preguntaste ¿de dónde salió 2 por 10 a la menos 4? Ok. Aquí está ese 2 por 10 a la menos 4. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? ¿Alguna otra duda más de esta parte, de este temita, de este problemita? Nada más. Chévere, chévere, no hay problema. Bien, muchachos, entonces, pasamos al siguiente caso. Ah, ya, muy bien. Ya, en realidad, en realidad, en realidad, el signo ayuda, no es sentido. Ya, lo que pasa es que, mira, a ver, por este lado. ¿Qué? Sí, un tipo de pregunta así también en la universidad, cuando llevas termodinámica 1 o termodinámica 2, no sé, se usa más que nada las integrales, pero para justificar este de acá, ¿no? La diferencia. A ver, primero, primero, el problema te dice que, para probar eso de los signos, el problema te dice que esté lentamente, ¿no? Sube lentamente. es una forma de decir equilibrio. Sube con equilibrio cinético. En estos movimientos no hay aceleración. Ya, ¿ok? Listo. Muy bien, vamos a hacerle rápidamente el diagrama de cuerpo libre. Mira, ven. Si tú le haces el diagrama de cuerpo libre, por acá estaría, primero, el peso del pistón. ¿Qué? 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 Es el peso del pistón. Ya. Muy aparte de que está el peso, este émbolo, también está la fuerza atmosférica. pero también está la fuerza del resorte y permítame dibujar a la fuerza del resorte, sí. Estas tres fuerzas están actuando hacia abajo, ¿no? De esta manera. La fuerza elástica, como estás comprimiendo el resorte hacia arriba, la fuerza elástica reacciona bajo, esa parte lo sabemos. Entonces, ahí tenemos nuestra fuerza elástica, nuestro peso, en este caso, la fuerza con la que presiona, bueno, en este caso, pues, la presión atmosférica, disculpen la redundancia, pero bueno, en todo caso, muchachos, ahí tenemos a las tres fuerzas, ¿no? La atmosférica, la fuerza de gravedad o peso y la fuerza de resorte. Pero a pesar de eso, este pistón ha subido, ¿sí o no? Esta sería la fuerza interna del pistón. Para el equilibrio, ¿qué tienes que hacer con todos esos? Igualar, ¿sí o no? Por lo tanto, la fuerza ya del gas, la fuerza interna del gas, que sería este de acá, que sería igual a la suma de fuerzas, que en este caso sería, que en este caso sería, que en este caso sería, pues, igualar a la fuerza de gravedad peso, más fuerza elástica, más ya la fuerza, en este caso, pues, la fuerza de la atmósfera, como ven ustedes, cuando apliquen ustedes la primera ley de la termodinámica, acá hay W, y W sería el trabajo del gas, pero obviamente ese trabajo del gas lo podemos calcular así también, como profesor, es fácil, ¿ve chicos? Lo único que harían ustedes, miren por acá, es esta jugada, ¿ya? y obviamente acá se divide entre el área. Y ahí está lo que es la presión, fuerza sobre el área. Acá también, en este caso, lo dividimos entre el área y para no alterar el resto, dividimos entre el área. Por lo tanto, muchachos, querer calcular el trabajo realizado por el gas en una expansión, obviamente sería positivo, por el gas positivo, pues está bien, pues entre corchetes le he puesto positivo. ¿Ya ves? Pero eso lo estoy expresando en función de la suma de los trabajos de otros más. Por eso, estoy tomando en cuenta no al gas, a la fuerza interna del gas, sino más que nada estoy tomando en cuenta a las fuerzas externas que actúan por ahí y que son iguales a esa fuerza del gas. Entonces, cada uno de ellos yo lo he trabajado, ¿no? Y como ese es tu positivo, lo he tomado positivo en cada uno de ellos, de esta manera. Y por lo tanto, muchachos, esa sería la forma de cómo nosotros podemos deducir ya qué trabajos están participando. así que sí es cierto, es positivo, de acuerdo, ya es positivo, pero ya en este caso el trabajo es positivo dentro de los corchetes. Pero ya afuera con el bien no se combina y sale pues el resultado que acabas de ver. que respondiendo a tu pregunta, estimado, si el trabajo en este caso es positivo, de acuerdo, ya en este caso es positivo junto al trabajo de los demás. Ya, en una expansión al menos eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, es positivo en ese sentido. En la última como viene el problema es un poquito ya, digamos así, bueno, hablo de los que están en carrera, por si acaso, cuando alguno de ustedes ya lleve termo, termodinámica, esto le van a pedir a hacer. O en todo caso, te va a salvar algunas veces para ver quién está a favor, quién te encuentra. Los signos salen de esto, de esto salen los signos. ¿Ya? A ver, espero haberte ayudado entonces en ese sentido y si hay alguna otra duda, me avisas. Por lo demás, muchachos, continuamos rápidamente. ¿Ya? Y ahora lo que haríamos sería pasar, pues, al siguiente, ¿no? Al siguiente caso. Bueno, ahora recibe calor, pierde calor. Vamos a este problema. El número, el número catorce. Aunque, pensándolo bien, chicos, como es un problema de máquinas térmicas, primero vamos a hacer el número quince, ¿ya? Y luego el catorce. Ya, y luego el catorce. Vamos al problema número quince. Ya, ahí está. ¿Por qué vamos a tomar las áreas? Y eso sí estamos más comprenetrados con eso. Ya, el problema quince, a ver, chicos. A ver, en el problema quince dice, una máquina térmica sigue el ciclo que se muestra en la gráfica. Punto. si en el proceso isotérmico el gas desarrolla un trabajo de menos 0,5 kiloyul. ¿Ok? Estoy leyendo el problema número quince. Dice, la eficiencia de la máquina si en cada ciclo absorbe 12,4 kiloyul. ¿Qué significa eso, muchachos? A ver, lo que pasa es que una de las leyes fundamentales en termodinámica, que no deben de olvidarse, por favor, una de las leyes esenciales en la parte termodinámica es el hecho, es el hecho, muchachos, de que ahí pueden tomar ustedes el área. Cuando tienen una gráfica, ya una gráfica por acá, ya es una gráfica presión-volumen. Y ahí está haciendo la corrección en este sentido. Ya, cuando tienen ustedes una gráfica presión-volumen, ustedes están en la completa libertad de aplicar, ¿qué cosa? De aplicar, chicos, el área. Repito, 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 a ver, atención, por favor. Esta es una gráfica presión-volumen. A la gráfica, chicos, digamos que es así. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Si ustedes tienen una gráfica de esta manera, que va así, entonces pueden tomar el área. Profe, eso no entiendo, no hay mucho que entender, o sea, de todos los puntos, de acá y de acá, tomen el área comprendida, en esos puntos. y por lo tanto, muchachos, esa área que estás tomando de trapecio, vendría a ser, ¿qué cosa? Tu respuesta a cualquier problema. Eso es el trabajo. El área va a ser igual al trabajo. Así que esa es la propiedad que debes de tenerlo siempre en cuenta en estos problemas. Bajo esa idea, bajo esa idea, por favor, observen lo siguiente. Mira, ahí se está explicando, atención, ahí se está explicando que en la gráfica, presión-volumen, el área es numéricamente igual al trabajo, lo acabamos de mencionar. Pero luego dice que por ello nos fijaremos en el área bajo la isoterma. ¿Qué significa eso? Significa que se van a fijar en la curva. Esa curvita es la isoterma. Vas a sacarle el área a toda esa isoterma. Observen, por favor, ya que el área de la isoterma es todo esto. Yo ya lo he sombreado, pero de todas maneras, por si las moscas, estoy volviendo ya a sombrearlo. Eso es el área de la isoterma. Ya, profe, el área es igual al trabajo. Ok, sí. Pero el problema te da lo siguiente. El problema te dice, mire la pantalla, que en el proceso isotérmico, el gas desarrolla un trabajo de menos 0,5 kJ. Profe, menos 0,5, bueno, sí, 500, 500. Por lo tanto, chicos, el trabajo en este problema, o al menos, muchachos, el trabajo en esta área, en este proceso isotérmico, es menos 500. Y si de repente te estás preguntando por qué esa área es negativa, por qué el trabajo, por qué el trabajo en esta parte de la isoterma es negativa, te recuerdo que esta es una compresión. No sé si lo he notado. Chicos, ya, si es una compresión, si es una compresión, el trabajo en negativo, el volumen se reduce. Por lo tanto, se justifica de por qué el problema te dice que es menos 0,5 kJ. Si alguien te pregunta por qué es negativo, allá tú dile por qué es una compresión. nada más. Bien, chicos, ya, entonces, hasta ahí ya sabemos que esa área es 500. El trabajo es 500. Negativo. Ya está. Profe, y ahora, ya, ahora vamos a analizar, chicos, el otro gráfico. ¿Qué es lo que están observando ustedes por acá, chicos? Ustedes se han dado cuenta que en la parte de la curva hay una compresión, pero dénse cuenta que en la parte de acá arriba, miren por acá, por favor. Esto que ustedes ven por acá es una expansión. es en este caso una expansión. Por lo tanto, cuando ustedes saquen el área nuevamente, le va a salir un rectángulo. Muchachos, este rectángulo está acá, ahí ven, es este rectángulo. ¿Ves? Ah, ya, profe, entonces, ahí tú saco el área. Sí, porque el área es el trabajo. Así que saquen las áreas nomás. Este tipo de problemas, saquen las áreas nomás, muchachos. Ya, no hay ningún tipo de inconveniente. Saquen el área, te va a salir el área, y obviamente área de un rectángulo, todos ustedes saben cómo sacar el área de un rectángulo, por Dios. El área de un rectángulo sería base por altura. Muy bien, muy bien, muy bien por ahí, muchachos. Vamos a ver. Ya, y por lo tanto, muchachos, ya sale ahí lo que es el área. Chicos, el área de ese rectángulo, el área durante toda la expansión, el área te va a salir 3.600. Y si sale 3.600, el trabajo también entre 1.600. Y en otras palabras, ya tienes el trabajo de todo. ¿De acuerdo? Ya está. Profe, una pregunta, pero acá me preguntan algo raro, la eficiencia, ¿y eso qué cosa es? Ah, es que chicos, tiene que ver con eso. Mira. Ya, tiene que ver con esto, claro. Lo que pasa, muchachos, es que ustedes acá tienen una gráfica APB. Pero digamos que ustedes tienen un proceso así. Luego, otro proceso así. Y luego, tienes otro proceso de esta manera. ¿Está bien? Son tres procesos. El detalle que vas a hacer lo siguiente, tomar el área. ¿Qué área? El área encerrada entre los tres procesos. Esta área de acá. Vas a tomar el área encerrada en esos procesos. Ya, esa área encerrada se llama trabajo neto. ¿Sí? Eso se llama trabajo neto. El área encerrada. Profe, pero acá no hay área encerrada. Te equivocas. Mira acá la figurita. si hay un área encerrada. ¿Se han dado cuenta de eso? Si hay un área encerrada, chicos. Esa área encerrada está ahí. Profe, ¿y cómo me va a salir esa área? Bueno, recuerdo un poquito tu RM. ¿Cómo sacan su área? A ver, si ustedes tienen un total y le quitas esta parte de acá. ¿Qué es lo que está saliendo entonces? Saldría por este lado, muchachos. Ya, saldría por este lado este de acá. Esa área es el área encerrada. Pero tú ya sabes cuánto vale el área mayor. El área mayor vale 3,600. El área menor, 500. ¿Te acuerdas? De modo que ya sabes cuánto vale esa área por ahí. ¿De acuerdo? Hasta ahí se entiende la idea. Lo que ustedes van a hacer en este proceso, en este ciclo, ya en este ciclo termodinámico, es básicamente tomar el área encerrada. El área encerrada es el trabajo con esto. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Eso es lo que vamos a tener en cuenta por acá. Como ya te ha quedado claro eso, vamos a borrar y por acá el área encerrada o trabajo neto es 3,100 J. Por tal motivo, ahora podemos hallar la eficiencia de la máquina térmica. Entonces, a ti te preguntan por la eficiencia de la máquina térmica, la eficiencia de una máquina térmica representada por la letra N, esto es la eficiencia. Esa eficiencia de esa máquina lo vas a medir como trabajo neto sobre el calor entregado al sistema. Trabajo neto sobre el calor encerrado al sistema. Profe, el trabajo neto, el trabajo neto, ¿sabes cuál es? Es el área encerrada, esta para acá. que sale como la resta de los dos. Así que, sigue el proceso, ya, sería trabajo neto, que sería, pues, en este caso de 3,100 J. Voy a preparar tus preguntas, ya, sería de 3,100 J, lo estoy colocando de frente por acá, acá abajo estoy colocando el calor, el calor si te han dado de alto, ese calor se desarrolla por cada ciclo es 12,4 o 12,400. Ya, y simplemente, muchachos, ahí ya sale en la eficiencia. La eficiencia te va a salir como lo que es 0,25. Por lo tanto, chicos, ya salió su respuesta. 25%. 25%. La clave sería, ya, en este caso, 25%. Alternativa, C, casita, esa sería la resolución. corte, Entonces, ya, antes de seguir, vamos a hacerte recordar esto, ¿no? Ustedes en los problemas van a tener una gráfica. Ya, ahí está. Y acá te pueden poner gráfica, presión, volumen. Miren, 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 miren. lo que ocurre por acá es que ustedes pueden tener los problemas varios procesos. Mira, acá tengo un proceso, es un proceso termodinámico. por acá puede haber otro proceso. Y por acá puede haber otro proceso. ¿Está bien? Acá tienes a tres procesos. Pero cuando se forma una figura cerrada, ¿ya? Pero cuando se forma una figura cerrada, chicos, esto ya no se llama proceso, o sea, todo ya no se llama proceso ya, sino que se llama ciclo. ¿Sí? Repito, acá tienes procesos. Acá tienes el proceso 1, el proceso 2, acá tienes el proceso 3. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ya cada uno son procesos. Pero si tú juntas a los procesos, a esa unión se le conoce con el nombre de ciclo. Y en cada ciclo va a haber áreas encerradas. Esa área encerrada es el trabajo en él. así que no se vayan a olvidar de eso, por favor. Ahorita lo voy a chequear, hago un toque. Ah, ese es un ciclo, ¿no? Claro, muy bien, muy bien, claro, claro, tienes razón. Ese es un ciclo termodinámico. En el problema 8 ya es un proceso termodinámico, un ciclo, perdón, termodinámico. Hay una área encerrada. Entonces, no se vayan a olvidar de eso, ¿no? Entonces, ese sería lo del ciclo termodinámico. Si tienen, ya, si quieren, pueden hacerle una captura a esto. Ese es un ciclo termodinámico. Y bueno, ya con eso salió la respuesta. Muy bien, menos mal, te has mencionado, estimado Luchito, por acá, ese problemita. Vamos a ahorrar todo esto. Ya, vamos a lo que es el caso del problema 8, muchachos, para que le hagan la captura a eso. Ya, en el caso del problema número 8, en el caso del problema 8, dice, una máquina térmica, una máquina térmica, así nomás te dice que es una máquina térmica, realiza el ciclo termodinámico mostrado con un gas ideal, dice, ¿no? Cuya energía interna en el estado 1 es 100 kJ. Ya, es 100 kJ. la pregunta es, ¿ya? ¿Halle la eficiencia térmica, ¿no? Así dice el problema, ¿no? ¿Halle la eficiencia térmica? Ya está. Muy bien, muchachos. A ver, lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Ahí está, chicos. Ustedes en ese problema 8, ya, ustedes en ese problema 8, tienen una área encerrada. Ya, ahí está. En ese problema 8, tienes una área encerrada y a eso le puede sacar el trabajo neto. también el colorcito. Ahí está, ¿no? Ahí está, mira, tiene, consta de cuatro procesos. ¿Ya ves? Y por lo tanto, muchachos, ya ahí tenemos al trabajo neto, la área encerrada. Ahora, chicos, el color de esta área encerrada tampoco, pues, es complicado. Como es un rectángulo, R contra sencilla, ya, sencilla de ver. Así que, eso es el trabajo neto. ¿Está bien? Ya está. Profe, pero el problema después dice que hay una energía interna en el estado 1 de 100 kJ. Ah, bueno, eso sí, hay una energía interna de 100 kJ. pero en un ciclo termodinámico, si tú, mira, atención con esto, si tú aplicas delta de U, igual, la primera ley de la termodinámica, chicos, si ustedes aplican, a ver, no me salió tanto que digamos, lo voy a volver a intentar, ok, un ratito, ya, a ver, repito, si tú tienes un ciclo termodinámico, en esta gráfica, presión y volumen, digamos que es así, parte del punto A, haces tu ciclo, perdón, tu proceso termodinámico, tu ciclo, ahí está, y luego, muchachos, para que ese ciclo tiene que regresar al punto final, pero se han dado cuenta que en un ciclo termodinámico, chicos, en un ciclo de tipo termodinámico, se cumple que el cuerpo o el proceso termina una vez, termina en A, el ciclo termodinámico empezó en A, pero al seguir el ciclo, ya, va a regresar otra vez al punto A, como es una trayectoria cerrada, parte de un punto, parte de un punto, y en este caso, pues, va a llegar al mismo punto, por lo tanto, chicos, si va a partir de un punto y va a llegar a otro punto, en un ciclo termodinámico, este delta de U es igual a cero, y si delta de U es igual a cero, el calor va a ser igual al trabajo, por lo tanto, muchachos, ya, el calor ahí es igual al trabajo, ¿qué significa eso? Significa lo siguiente, chicos, mirando por acá, en su problema 8, en su problema 8, el calor es lo mismo que el trabajo, es decir, si acá ya, el cuerpito, el proceso, mira el proceso ya de 3, de 4 a 1, si observas el proceso de 4 a 1, ya, en el proceso, muchachos, de 4 a 1, va a haber un calor que escapa, pero si observas el proceso de 2 a 3, observa de 2 a 3, por favor, ¿qué pasa de 2 a 3? De 2 a 3 hay una expansión y eso es porque está ganando calor, ¿de acuerdo? Entonces, en ese problema 8, van ustedes a ver una parte de compresión que es el proceso de 4 a 1, en esa compresión se libera calor. Si observas el proceso de 2 a 3, allí hay una expansión, mira, fíjense en las flechitas, hay una expansión y por lo tanto, allí, ¿qué va a pasar? Va a ganar calor. Pero chicos, no se olviden que calor es lo mismo que trabajo, ¿no? así que por lo tanto, tú sabes que de 2 a 3 va a haber calor, pero ese calor es lo mismo que trabajo. En otras palabras, chicos, miren para acá, por favor, si tú quieres calcular ese Q1, sácalo como trabajo nomás. Profe, ¿cómo trabajo? Sí, sácalo como trabajo, no más. Mira. Sácalo como el área. Por lo tanto, sácalo como el área. Este es el trabajo. Así que, muchachos, ya para ir terminando ya esta partecita, como calor es lo mismo que trabajo, por lo tanto, muchachos, acá saco el trabajo, saco el calor, perdón, en función del trabajo. Así que esa sería la idea. Aplicamos, ya aplicamos en este caso la eficiencia. ¿Cómo calculamos la eficiencia de una máquina térmica? Lo calculamos como trabajo neto sobre el calor entregado, total, el calor total. Ya, así que, muchachos, el trabajo neto lo vas a sacar como el área encerrada. No va a ser nada complicado de allá, ese es el área encerrada. Ya, ahí está. Y en el denominador tiene que ir el calor. Profe, y el calor total, ese es Q1. Pero ya sabes que a Q1 lo vas a poner como el área total que es el trabajo. Ya que en un proceso, en un ciclo, no hay variación de energía interna. Así que, por lo tanto, chicos, en un ciclo, eso es lo que se va a tomar. Por ahí me dataron de que, básicamente, muchachos, la respuesta de este problemita es la B, ¿no? Me dijeron que sale de por ahí la B. Bueno, corroborenlo nada más. El área encerrada es muy sencillo de hallar. El calor 1 es igual a esta área de acá, ya que el calor es lo mismo que trabajo. Y por lo tanto, muchachos, rápidamente ahí, dividan las dos cantidades y sal. Ahí, como te prime el porcentaje, ya saben. Ese sería todo. Ahí está, puedes tomar una captura si gustas. Entonces, lo esencial de este tipo de problemita, número 8, es que cosa, que ustedes saquen las áreas. Ya, saquen las áreas. No solamente el área encerrada, que es el trabajo neto. No, no, no solamente el área encerrada. Sino que también lo que tienes que hacer es recordar que en un ciclo termodinámico no hay variación de energía interna. Y como no hay variación de energía interna, la variación de energía interna nula. Listo. Pasamos, muchachos, a ver que sigue. Ya, ahí está, ¿no? Entonces, E sería la parte de ese tipo de casos, ¿no? Bueno, ya, bueno, chicos. Entonces, E sería la forma de cómo trabajarías tú esa parte de lo que es termodinámica, ¿no? Como ven, ustedes tienen sus detalles, ¿no? Que son muy importantes de ver, ¿no? Pero obviamente tenemos que trabajar justamente esa situación en ese tipo de casos. A ver, creo que el tiempo nos alcanza por un problema más. Ya, a ver, habíamos dejado el problema número 14. No, ahora sí, no el 14. Ya, chicos, a ver, vamos a lo que es el problema número 14. A ver, en ese problema número 14 dice lo siguiente. Dice que tiene esas dos máquinas conectadas en serie. Y además, la máquina 2 funciona con el ciclo de Carnot. Ya. Chicos, a ver, lo que habíamos estado resolviendo, acerca de las máquinas térmicas y lo que habíamos me dicho de que la eficiencia de una máquina térmica es trabajo neto sobre el calor total absorbido, nos ha servido de mucho, ¿de acuerdo? Y nos va a seguir sirviendo en este problema 14. Yo observo el problema 14. Y por si acaso, el problema dice que la primera máquina, que es esta, se rige con esta ecuación, o con esta gráfica de acá. Ya, la primera máquina se rige con esa gráfica. Ese es lo que el problema te está diciendo. Profesor, entonces, ¿debo observar a la gráfica? Muy bien. Observa la gráfica. Claro, observa la gráfica. ¿Cómo no vas a observar a la gráfica? Chicos, preguntita. ¿Hay o no hay un área encerrada? Cuéntame. Gracias. 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 ты acbookabili cônga 調. ¿Qué asño. ¿Qué asiste? ¿Qué asiste? ¿Qué asiste? ¿Qué asiste? ¿Qué asiste? � Gracias. 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 Ya, vamos a aplicar esta ley de la termodinámica, la diferencia de calores, ya, acá hay un calor que se le está entregando a la máquina, acá hay un calor que sale, que la máquina no aprovecha, se llama el calor perdido, y ese calor perdido es el calor B. Si tú restas a los dos calores, te va a salir el trabajo, el trabajo neto. Profe, para una preguntita, ¿no dijo que el trabajo neto era el área? Claro pues, y como tú ya tienes al área, ya tienes al trabajo neto, y como ya tienes al calor A, que sería 1,500, puedes calcular el otro calor sin ningún problema, y eso vamos a hacer. Chicos, manos a la obra, por acá borramos y ahí está. Ahí está, ¿ves? Lo estoy sacando como el área encerrada, ese trabajo neto lo estoy sacando como el área encerrada. ¿Está bien? Desarrollando, te va a salir en este caso que el calorcito, rechazado, que el calor rechazado por la máquina, ya, este chico, la máquina rechaza el calor, no todo lo que le entregas a la máquina, ya, no todo lo que entregas a la máquina, la máquina la aprovecha. Si eso pasara, la máquina sería 100% eficiente, pero eso no sucede así. ¿De acuerdo, chicos? No sucede así. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a ocurrir entonces? Lo que va a ocurrir, chicos, es que ya la máquina desecha siempre una cantidad de calor menor, pero desecha. Por eso, la eficiencia no puede ser del 100%. ¿Me dejo entender hasta ahí, chicos? Eso pasa en toda la máquina. El punto, chicos, ya, es que ya ya está el calor rechazado por la máquina. Ese calor rechazado por la máquina. Ahí está, ya sabes que es 1000. Pero, ya, pero, en este caso, muchachos, el problema te da de una segunda máquina. Y ahí la tenemos en la figura. El problema te da de una máquina 2. El problema te dice que las dos máquinas están conectadas en serie. Profesor, ¿y eso qué significa? Si dos máquinas están conectadas en serie, significa que si a la primera máquina entregas una cantidad de calor, esta máquina desecha otro calorcito más pequeño. Pero, como está conectada en serie con la segunda máquina, ese calor rechazado por la primera máquina lo atrapa la segunda máquina. Ese calorcito rechazado por la primera máquina lo chapa la segunda máquina y lo usa como si fuera un calor total. Reinvierte las palabras y debido a eso vuelve a desechar otro calorcito que le vamos a llamar calorcito C. Esa es una máquina en serie. Por lo tanto, aplicando ese criterio, este 1000 que te ha salido por acá, lo va a usar la máquina 2. Profe, ¿y la máquina 2 cómo funciona? Igual que la primera, no, 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 no. La máquina 2, muchachos, la máquina 2 cumple el ciclo de Carnot. ¿Y eso qué cosa es? Lo que pasa, muchachos, es que el ciclo de Carnot, ya, el ciclo de Carnot es, en este caso, una máquina muy eficiente, es una máquina ideal, muy, muy, muy ideal, de acuerdo, que se rige bajo esta relación. Es la relación de Kelvin. Ya, esta relación dice que la relación de calores que están llegando a la máquina es igual a la relación de temperaturas. Temperaturas, profe, sí, es que las máquinas funcionan bien en focos. Por lo tanto, ya, la primera máquina tiene dos focos, y la segunda máquina también tiene dos focos. Entonces, cada foco tiene una temperatura. Por lo tanto, esa relación de temperaturas con la relación de calores debe ser siempre igual. Eso pasa con una máquina que cumple el ciclo de Carnot, no con cualquier máquina, sino que con la máquina que cumple el ciclo de Carnot. De acuerdo, chicos, espero que lo tengan en cuenta, porque ahí el problema ya salió. Pero, profe, ¿estás seguro? Recontra, mire, chicos, van a relacionar ustedes. Van a relacionar el calor que rechaza la máquina 2. Concéntrate en la máquina 2, por favor, mire el dibujo. Concéntrate en la máquina 2. La máquina 2 rechaza 500. Acá está, ve. Pero la máquina 2, ¿qué hace? Aprovecha el calor que se dio la otra máquina, ¿sí o no? Hacia el 1000. Por eso le he cambiado de color para que se vea. Esa relación va a ser igual, profe, ¿a quién? A la relación de temperaturas. Acá está una temperatura, 600K, profe. Claro, 600K, temperatura absoluta. Esa va acá. Y la otra temperatura del otro foco va acá. Y ahí es donde sale ya la respuesta. Eso es lo bonito de una máquina que cumple el ciclo de Carnot. Para una máquina que cumple el ciclo de Carnot, muchachos, se cumple esa relación que es archi-recontra-super-hiper-mega interesante. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, era sería la situación en ese tipo de problemita. ¿Ya ves? En ese tipo de problemita nada más. Ya está. ¿Ya? Y bueno, ya para culminar, chicos, vamos a lo que es el problema número 6. Donde en el problemita 6, acá nomás aprovechamos. Dice que la gráfica presión versus volumen lo muestra dos procesos termodinámicos. Uno y dos. Desarrolla el sistema. O bueno, una misma muestra de un gas ideal entre dos estados termodinámicos. Entonces, traducción, chicos, el problema te está hablando de dos procesos. La gráfica PB te muestra un proceso AB. Es así, medio raro, pero es así. Eso es el proceso uno. Y luego, ya, y luego, el problema te está mostrando un segundo proceso. Es así. Bueno, algo así. Por lo tanto, muchachos, ya, ahí está. Para sacar, en este caso, el área de los dos. Y obviamente la pregunta va a eso, ¿no? La pregunta va a eso. La pregunta dice, vamos a leer la pregunta, muchachos. Ya, la pregunta dice acerca de las proposiciones. La primera proposición. Dice, el trabajo desarrollado por el gas durante el proceso 1 es mayor que el trabajo desarrollado en el proceso 2. Están diciendo que el trabajo desarrollado en el proceso 1 es mayor que el trabajo desarrollado en el proceso 2. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si eso es cierto o no? Fácil, pechicos. Tomen el área. Tomen el área. ¿Por qué área es trabajo? ¿Te acuerdas? Tomen el área. Y comprueba quién tiene mayor área. El que tiene mayor área, tiene mayor trabajo. Y ahí es donde te vas a dar cuenta de algo. El área mayor es el de acá. Por lo tanto, hay una mayor área. Verdadero. Ya, verdadero. Acá hay mayor trabajo. En este proceso 1 que en el otro proceso. ¿Qué profesor? ¿Sólo del área? Sí. Creo que eso ya lo habíamos mencionado hace rato. Ya. Así que es verdadero. Segundo enunciado dice por acá, ya lo siguiente. El segundo enunciado dice por acá que la cantidad de calor en los procesos 1 y 2 son iguales. Pues no, no, porque para que desarrolle este más trabajo, tiene que tener mayor cantidad de calor. Debe recibir mayor cantidad de calor que el otro, que como desarrolla poco trabajo, poca cantidad de calor. Así que por lo tanto, el segundo enunciado es falso, verdadero, falso. Y el tercer enunciado dice el cambio de energía interna en ambos procesos es la misma. Chicos, ese enunciado es verdadero. ¿Por qué? Porque ambos procesos están partiendo del punto A. Y ambos procesos están terminando en qué punto? En el punto B. Por lo tanto, ambos procesos 1 y 2 parten de A y terminan en B. Y por lo tanto, chicos, ¿qué significa eso? Significa que los dos tienen el mismo cambio de energía interna, ya que parten del mismo punto y terminan en el mismo punto. Por lo tanto, el tercer enunciado es verdadero. Así que la clave, ya sabes cuál es, y esa sería la resolución, pues, de este problemita número 6, ¿ya? Muy bien, chicos, la clave alternativa B de Bebito. Esa sería la resolución. Bueno, si hay alguna duda o consulta, me avisas, ya. El tiempo nos ha ganado, muchachos. Hasta aquí, ya. Les voy a pasar yo el PDF a su tutor. Esto sería bueno que le tomen una captura. Porque acá está el desarrollo del problema 6. Pero el PDF le voy a pasar en total al tutor para que puedan ustedes, ya. En este caso, pues, tenerlo. A la mano, la resolución de estos problemas. Cualquier otra duda, me avisa, por favor. Ya, y gracias por su atención, chicos. Ya, gracias por su atención. Gracias por su, ya, paciencia. Y, obviamente, muchachos, ya, cualquier duda será bienvenida para poder resolverla aquí. Ya. Un abrazo enorme a la distancia. Ya, cuídense mucho, por favor.